¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches con todos. Sean bienvenidos a nuestra primera clase del curso de Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001. Me presento, mi nombre es Carlos Zavala, soy el docente a cargo del curso. Ya me he estado presentando, indicando parte de mi experiencia, como bien mencionaba. Cumplo la función de coordinador de sistema integrado de gestión en la empresa donde estoy trabajando. También me enfoco en la parte de seguridad, pero más prioritariamente veo todos los sistemas de gestión que hemos implementado. Calidad, seguridad, medio ambiente, antisoborno. Tengo bastante experiencia en lo que es la interpretación, la implementación y auditoría en sistemas de gestión basado en norma ISO. Y bueno, parte de mi experiencia la vengo a compartir aquí contigo. Me interesa bastante que tú entiendas bastante cómo es el cumplimiento de la normativa, qué requisitos hay que tener, qué te pregunta en una auditoría. Son algunas cosas que son bastante prácticas, bastante sencillas realmente. No es tan complicado, sí quizás un poquito trabajoso, pero me llama bastante la atención de que a veces la gente lo ve como que es algo ultra difícil o ultra complejo, pero no es tanto así. Por ahí quizás haya un poco de dificultad al momento de interpretar lo que te pide la normativa, lo cual es completamente entendible si es la primera vez que lo vas a ver. Pero justamente lo que vamos a hacer nosotros con el desarrollo del curso en estas cuatro clases que vamos a tener en las dos semanas es darte a entender, darte a conocer cómo es que se implementa de forma correcta un sistema de gestión de calidad, de forma simple, de forma sencilla, de manera que tú puedas implementarlo en tu centro laboral más a futuro y puedas hacerlo sin tener que complicarte demasiado. Claro, si tú quieres hacerlo mucho más complejo, completamente válido, forma parte de la mejora de la que hablaremos más adelante, pero justamente lo que busco es que tú puedas entenderlo correctamente. Siéntete siempre en la libertad de poder hacer cualquier pregunta, ya sea relacionada al tema, ya sea relacionado a otro punto, un poquito de repente más adelantado respecto a lo que busca nuestro curso que nos compete, que es los sistemas de gestión de calidad, ya sea de repente tienes alguna consulta relacionada a tus actividades en tu trabajo o en tu empresa, de repente tienes alguna duda, pregunta, siéntete siempre en la libertad de poder dejarlo a través del chat, yo de rato en rato estoy saliendo de la presentación para ver si me han dejado alguna pregunta. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Buenas noches, ¿qué tal? Disculpe de repente por la interrupción. Ok, dime. Este, acá en este, en este, en este, esta gestión de calidad que se está dando, ¿es dura hasta el 18 de abril, diga? Sí, correcto, así es. ¿Acá cuántas evaluaciones van a ser? ¿Van a ser más que la, de la gestión de seguridad? No, va a ser solamente una. Ah, una nomás. Ya, profesor, ese tipo no hay, ese era mi pregunta. Sí, sí, no hay ningún problema. Gracias, gracias. Ok, listo. Bien, entonces, igual, cualquier otra pregunta que tengan, recuerden que pueden irla dejando a través del chat o pueden prender su micrófono y ahí pueden hacer su pregunta sin ningún inconveniente. ¿Ok? El curso lo hemos dividido en cuatro temas, como ya habrán podido ver. Bueno, vamos a hablar, el día de hoy, una breve introducción. Voy a tratar de explicarles bien lo que es la calidad, la norma ISO, los sistemas de gestión. Si alguno ya ha llevado un curso conmigo y a esta parte de repente sistemas de gestión lo comprende un poco más. Nuestra siguiente clase hablaremos sobre liderazgo y planificación, luego soporto y operación, y luego desempeño y mejora del sistema de gestión de calidad. Todos estos puntos están orientados justamente a dar la revisión completa a todos los requisitos de la normativa. Yo como material adicional te he compartido la ISO 9001. Puedes irla leyendo, puedes tenerla ahí, de repente ya la has leído antes. Yo lo que te recomiendo, siempre recomiendo cuando vio este curso, es que cada vez que vayamos a revisar cada cláusula, lo tengas ahí a la mano. Abre tu norma, ve la leyendo, ve avanzándola conmigo, porque yo te voy a ir explicando cláusula por cláusula, vamos a ir desarrollando una por una. Y si tienes alguna duda, algo que ves que no entendiste de la cláusula, nosotros aquí la vamos a explicar, la voy a ejemplificar, y de esa manera no vas a tener ningún inconveniente. Vas a ver que luego mi metodología de trabajo es traerte cada punto de la norma, explicártelo, mostrarte de qué manera hemos implementado nosotros, por ejemplo, en un lugar donde yo trabajo, y de esa manera te quede un poquito más claro de cómo hacerlo. No quiero hacer la clase muy teórica realmente, porque si la hago muy teórica probablemente te compliques más. Entonces, me gustaría que sea un poquito más práctica, dejarte la definición como tal, quizás un poco resumida, quizás un poco parafraseada, para que se entienda mejor, y sobre todo dejártelo con ejemplos, para que sepas cómo se implementa, o qué cosas te suelen preguntar en auditoría, y cómo podrías presentarlo tú. ¿De acuerdo? Muy importante, si es que tienes la oportunidad de acceder al certificado de este curso, te lo recomendaría. No hay muchos cursos así de esta forma gratuitos o tan accesibles respecto a implementación de gestión de calidad. Entonces, sí hay, obviamente, en otros lugares, pues, un curso quizás más completo, de más duración, de más tiempo, más desarrollado y, obviamente, también más costosos. Entonces, tienes la posibilidad de aquí como para poder iniciarte, como para poder emprender bien, porque te aseguro que vas a salir aprendiendo bastantes conceptos. Entonces, yo sí te recomiendo que puedas acceder a la certificación dentro de lo que sea tu posibilidad. Si no puedes, de todas maneras, quédate hasta el final de las clases, porque nuestra última clase habló muchísimo sobre auditoría, y les doy bastantes consejos sobre cómo actuar en una auditoría, y estoy seguro que te va a servir bastante. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar, para que no nos dan el tiempo, vamos a empezar brevemente con una introducción sobre la calidad. El término de calidad, mi estimado alumno, es bastante antiguo. Es tan antiguo como la existencia misma de la humanidad, pero se veía de una forma diferente. Actualmente, lo que tú entiendes, probablemente por calidad, no era lo que las antiguas personas pensaban sobre calidad. Para una persona, la calidad era básicamente, oye, yo tomo un producto ahora, un fruto, por ejemplo, lo muerdo, lo como, lo huelo. Si mañana estoy vivo, significa que el producto es de calidad. Si mañana amanecí muerto, la otra persona que lo verá dirá, ah, esto no es de calidad. Era básicamente un tema instintivo y un tema de supervivencia. Muy parecido a como cuando lo explico con seguridad. O sea, básicamente, si esto me mata o no me mata, se supone que está bien. Y era un tema de autopercibirlo de esa forma. ¿Qué cosa es más beneficiosa para mí y qué cosa no? Ya cuando se van desarrollando las civilizaciones, ya tiene un poquito más de idea, un poquito más de conocimiento, por ahí se van desarrollando algunas ciencias, algunos estudios. Entonces, ya el tema de calidad cambia. Ya no se ve solamente si el producto me mata o no, sino de repente lo vemos en el tema de lo que son los artesanos, por ejemplo. Cada artesano cuando elaboraba alguna obra, o de repente algún escultor o cosas así, ellos tenían como que su propio sello, su propia marca. Ellos como que ponían su propia escuela, su propio taller, su propia academia, algo así, y su nombre era su distintivo. Oye, este es del artesano tal. Ah, perfecto. Entonces, tú reconocías que era un buen producto, que era un producto que duraba, que era un producto muy vistoso, que era un producto que tenía estatus. Y de esa manera, entonces, el artesano se preocupaba de que todos sus aprendices mantengan ese mismo nivel, para que así se entienda de que su nombre era sinónimo de calidad. ¿De acuerdo? Era una preocupación por producir un buen producto. Entonces, conforme ha ido avanzando el desarrollo tecnológico, ya esto también va cambiando. Ahora se buscaba, por ejemplo, el tema de la producción en masa. Producir gran cantidad de producto, gran cantidad de oferta, y que la gente vaya comprando. Casi todos los productos de forma similar, una gran producción de escala. Actualmente, por ejemplo, ya sabemos que no es tanto la gran producción de escala, bueno, dependiendo del tipo de producto, claro, porque lo que más se busca actualmente, quizás si estás un poquito más entendido en el marketing, lo puedes entender mejor, es el tema de la customización. Porque con tanto acceso a las redes sociales, por ejemplo, al internet, la globalización que se le llamaban hace unos años, la gente tiene más poder, más poder adquisitivo, y más poder de negociación. Porque ahora sabe exactamente qué es lo que quiere. Ah, este ofertante me ofrece tal producto en azul, pero yo lo he visto en TikTok, que también lo venden en verde, también lo venden en multicolores. Y yo no lo quiero en azul, yo lo quiero así. O yo lo quiero sin color, lo quiero transparente. Yo he visto en mi TikTok, me salió que ahí había, así, sin color. Entonces, ya el concepto también va cambiando. Yo no solamente ofrecer, ofrecer, ofrecer lo que yo quiero, sino también pensar en lo que el cliente me va a querer comprar, para poder venderlo. Porque si no, mi producto como que no va a salir, no se va a masificar. ¿De acuerdo? Entonces, en ese tiempo también se manejaba lo que era la estandarización de los productos. Se buscaba que todo el producto se mantenga igual. Y el tema de estandarizar estaba asociado en lo que era la calidad. Luego de eso, nos preocupamos también en que el producto realmente cumpla con lo que el cliente quiere, o cumpla con la funcionalidad para la cual fue diseñada. Y ahí entonces se crean los puestos de inspección. Básicamente, el puesto de inspección era, no sé si de repente tú has visto en las caricaturas antiguas, quizás, o en alguna serie o película, que hay como que una persona al final de una línea de producción, mirando cada producto que sale y dice, ok, este pasa, este no pasa, este está bien, este no, este sí, este sí, este sí, y así. El puesto de inspección de calidad. Uno lo produce, otro lo revisa y lo verifica. Actualmente también esto ya no se maneja, ya no esperamos hasta el final para recién darnos cuenta si el producto realmente sirve o no. Ahora los puestos de inspección, por así decirlo, estos controles de calidad se hacen en cada etapa del proceso productivo. Porque si te esperas hasta el final, ya, ok, vas a poder detectar, por así decirlo, dentro de lo posible, o en la gran mayoría, vas a poder detectar lo que está mal y de esta manera retirarlo, no venderlo. Pero de todas maneras, como que no vas a tener un gran control sobre si el producto se está, se está, este, fabricando de la forma correcta. Entonces, ahora también se maneja el tema de que hay que verificar la calidad en cada etapa del proceso, incluso desde la etapa de planificación, incluso desde la etapa de la compra de material. En todos esos, este, en todos esos estamentos estamos buscando el tema del control de calidad, lo que llamamos como calidad total. Y ya, pues, en los últimos años, más o menos a partir de los años 30, se han incluido, pues, nuevos principios, los cuales han sido impulsados por grandes autores, Tenemos a Shuhar, a Crosby, a Deming, por ejemplo, a Ishikawa, a Juran. Y ha incluido, este, ha incluido nuevos conocimientos, nuevos conceptos relacionados. Aquí hablamos ya, por ejemplo, del tema de la calidad total, aseguramiento de la calidad, link manufacturing o producción de Delta, los Six Sigma, el Pocayoke, etc. Hay muchas otras formas también de hacer el tema de la calidad. El control de calidad, cuál podría ser motivo de repente algún curso más adelante también. ¿De acuerdo? Se manejan ya nuevos conceptos. Para hacerlo en resumen, también aprovechando la gente que recién está ingresando, hemos pasado respecto a calidad desde lo que eran los puestos de inspección, es decir, uno lo realiza, otro verifica si se hizo bien o no al final, hemos pasado de esto, a luego hablar a controlar el proceso. Lo que busca era minimizar la variación en las características de la calidad. Lo que se buscaba era la estandarización como tal. A luego hablar del aseguramiento de la calidad, que es hacerlo bien a la primera, tratar de minimizar la gran cantidad de fallos. Lo que se busca ahora es que se reduzca la cantidad de errores, que la cantidad de errores sea mínima. Pueden ocurrir errores, sí, pero muy poquitos. No siempre, no a cada rato. La gestión de la calidad, lo cual nos incluye a lo que es el ciclo de la mejora continua, y hasta llegar a la excelencia, que es la calidad total. Es decir, que todas las personas, todos los procesos, nos involucramos en calidad. Esto es muy importante. No vean la calidad únicamente como que le corresponde a operaciones. Solo operaciones deben encargarse de que el producto sea de calidad. O solamente mi área de calidad. No, mi área de calidad, para eso yo le pago, Para que calidad haga, asegure que mi producto sea de calidad, o que mi servicio sea de calidad. No, solamente calidad. No, también se encarga logística. Porque si mi materia prima no es buena, mi producto no va a ser de calidad. Porque si mi forma de transportar el producto, o de almacenar el producto, no es buena, mi producto no va a ser de calidad. También involucra recursos humanos. Porque si el personal que trabaja para mí, que está ahí con la actividad, o que está en la atención al cliente, no son buenos, mi producto, mi servicio no va a ser de calidad. Si yo no hago que este personal se capacite, mi producto y mi servicio no va a ser de calidad. No va a mejorar. No va a crecer. Incluye el área de comunicaciones. Si no tengo los medios de comunicación apropiados, los sistemas apropiados, mi forma de gestionar mis demás procesos, no va a ser la óptima. Y mi producto y mi servicio no va a ser de calidad. Involuca la gerencia. Obviamente, porque si gerencia no está metido en esto, no va a servir para nada cualquier cosa que hablemos en el desarrollo del curso. Entonces, todas las áreas de los procesos nos involucramos en temas de calidad. Ingeniero, y el área de contabilidad, también. Quizás no de forma muy directa, pero, de la misma manera, si no aseguramos el correcto control financiero dentro de la empresa, no va a haber recursos para poder implementar los controles en calidad. Entonces, veas por donde lo veas, todas las áreas y todos los procesos tenemos, nos involucramos de una u otra forma, en mayor o menor medida, con la calidad del producto o de servicio. ¿De acuerdo? Claro, muchas empresas lo que tienden más también es a la certificación en ISO. ¿Vale? La cual hablaremos más adelante también de forma más detallada. Entonces, ¿qué cosa viene a ser la calidad? Hay muchas formas de definirlo. Puedes entenderlo como el grado en el que un conjunto de características inherentes a un producto o servicio cumple con los requisitos, la conformidad con estos requisitos, o el conjunto de características y atributos que hacen que un producto, servicio o proceso sea apto para cumplir su propósito o funcione de manera efectiva y satisfactoria. Eso viene a ser la calidad. ¿Ok? Abarca muchos conceptos, como te decía, porque depende, depende del contexto como tal. Podemos evaluarlo según cada aspecto. Pero para que me entiendas mejor, vamos a desarrollar un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos aquí a un señor. Vamos a ponerle un nombre, le vamos a llamar Pepito. Aquí el señor Pepito quiere adquirir, digamos, un equipo, ¿de acuerdo? Un equipo celular. Para que me puedas entender mejor, vamos a darle un perfil a Pepito. Digamos que Pepito es un señor de unos, no sé, 32, 35 años, ponle en ese rango de edades, ¿de acuerdo? Digamos que él es un ingeniero, trabaja en mina, es una persona, es codo, vamos a decir, que Pepito es codo, no le gusta gastar mucho a Pepito, le gustan las cosas simples, le gusta regatear, no es muy fanático esto de la tecnología, no le gusta que se usase lo más básico posible, no entra tanto redes sociales, que el Instagram, que el TikTok, que empieza a subir los trends, nada, Pepito nada, nada, muy serios en su trabajo, nada, nada, enfocado nada más en su trabajo, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que Pepito ha obtenido un nuevo puesto, o ha obtenido una nueva responsabilidad quizá, o un nuevo trabajo, como tú quieras, y necesita cambiar su equipo, porque el anterior que tiene ya como que está quedando muy obsoleto, y en el nuevo trabajo que va a tener, o la nueva función que va a asumir, él requiere pues un equipo que le brinde ciertas facilidades, como que la batería le dure bastante, como que le permita tomar gran cantidad de fotos, de buena resolución, que él pueda luego usar en sus informes, o usar en sus reportes, como que de repente, pues este, vamos a suponer que sean esos, nada más, principalmente, ¿de acuerdo? Esas son las características que debe tener el equipo que va a usar Pepito, perfecto, entonces, Pepito viene a ser el cliente, ¿cierto? O bueno, el potencial cliente, es el que quiere adquirir el producto, y este producto, viene a representar lo que es la necesidad, el deseo, de Pepito, claro, es lo que él necesita, es lo que él quiere obtener, su necesidad y su deseo, ¿bien? Entonces, Pepito sale al mercado, y él ve diferentes tipos pues de ofertantes, diferentes tipos de celulares, y se interesa más o menos por dos, no sé, digamos que a la tienda le gustó, los colores le gustaron, este, la chica que la atendió le pareció muy bonita, de repente Pepito, ya por ahí, quizás, y entonces, se queda para decidir entre dos, tenemos en primer lugar, una marca, vamos a decir un poquito cómoda, ¿no? Vamos a poner la marca Chanchito, nuestra marca A, y un modelo mucho más profesional, mucho más sofisticado, que es la poderosísima marca B, no vamos a colocar nombres de ningún tipo, vamos a manejar así, mi marca A, mi marca Chanchito, y mi marca B, ¿no? Mi marca, uff, ultra compleja, muy bien, perfecto, para que Pepito pueda decidir, él va a tomar ciertas características, por ejemplo, el precio, como te decía, Pepito es, Codo, él tiene un presupuesto, que quiere gastar en el teléfono, vamos a suponer que Pepito quiere gastar aproximadamente unos mil soles en su equipo, no quiere gastar más, bueno, por ahí, con cierto margen de error, pero es lo que quiere gastar Pepito, bien, siguiente, la cámara, como te decía Pepito, quiere tomar buenas fotos, entonces, necesita que el equipo, pues, tenga una cámara decente, siguiente, la batería, Pepito requiere que su equipo, pues, no se le vaya a descargar así nada más, no, no vaya a hacer cosa que va, tome un par de fotos, y ya está, se le descargó todo el equipo, entonces, él quiere que la batería le dure bastante, y el almacenamiento, porque claro, Pepito no quiere empezar a tomar fotos, y que luego le sale el mensaje de, ah, su memoria está llena, ¿no? Actualizar la aplicación, y no puedes porque la memoria está llena, cosas así, entonces, Pepito también quiere buen almacenamiento, otras características más, podríamos añadir, todo ese conjunto, vienen a formar parte de, los requisitos, las exigencias, o las expectativas, que tiene el cliente, respecto al producto que quiere adquirir, ¿de acuerdo? sus requisitos, exigencias, o sus expectativas, sobre el producto, o el servicio que va a adquirir, bien, entonces, vamos a comparar cada marca, precio, vamos a suponer que la marca A, está un 50% por encima del presupuesto de Pepito, ah, 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 dice Pepito, ah, o sea, yo quería gastar mil, pero esto me va a costar mil 500, ah, ah, ¿qué hay de la marca B? bueno, la marca B cuesta el doble, la marca B está 100% por encima del presupuesto, o sea, este cuesta dos mil, pero, la marca B, le ofrece la facilidad que lo puede pagar a cuotas, sin intereses, como Pepito Escodo, nunca sacó préstamos y eso, ah, por ahí dicen, bueno, eso parece que no, nunca debe, entonces ya, sin interés, dos mil soles sin intereses, ok, la marca A no le ofrece eso, la marca A le dice, mira hermano, me pagas el contado y ya está, quedamos, ok, entonces, tenemos aquí respecto al precio, bien, vamos a ver las otras características, ¿qué hay de la cámara? la marca Chancito, tiene cámara, toma fotos, no tiene nada, pues, uff, ultra que digamos, no, que buena cámara y así, pero, toma fotos regulares, mientras que la marca B tiene una cámara profesional, Snapdragon de 2.5, no sé cuánto, y toda esa terminología que yo no manejo, y bueno, esta es la comparación, marca B tiene una cámara, humilde, podemos decir una cámara humilde, y la marca B tiene una cámara mucho más sofisticada, batería, bueno, mi marca A tiene unos 4.500 mAh por hora, y esta otra tiene 5.000 mAh por hora, ojo, toma en cuenta que la resolución que usa la marca A, también es menor a la resolución que requiere para los píxeles en la pantalla de la marca B, se dan en cuenta eso, y por último, el almacenamiento, digamos que la marca A tiene 128 GB de almacenamiento, un almacenamiento decente, al menos para lo que lo va a usar, y la marca B tiene mucho más, tiene el doble, 256 GB, ok, para resumirlo, la marca A tiene características normales en un equipo, características promedio, características que puedes encontrar en cualquier equipo de repente, de forma muy simple, mientras que la marca B es obviamente superior a su competidor según sus características, yo te pregunto, si tú fueras Pepito, ¿cuál comprarías tú? Te leo en los comentarios, te leo en el chat, ¿cuál comprarías tú si fueras Pepito? Vamos, puedes usar el micro también si quieres, o puedes dejarlo por el chat, ¿cuál comprarías tú? Ok, JC me dice la marca A, ¿de acuerdo? Ángela me dice la marca B, hola Ángela, ¿qué tal? Ok, Adriana me dice Pepito, el más económico, ok, está bien, Oniver me dice la marca B, perfecto, Javier también me dice la marca B, claro que sí, Hoover la marca A, ok, Rosario la marca A, bien, entonces mi estimado amigo, eso es que probablemente lo que tú harías, ¿cierto? Pero Pepito al final lo que va a hacer es comprar la marca A, porque para Pepito, tiene las características suficientes que el cliente necesita al mejor precio, para Pepito, estos requisitos exigencias y expectativas se vieron reflejadas en este producto, por lo tanto, este producto, para Pepito, es de calidad, quiero que entiendas que la calidad no es solamente como que tener desarrollado el mejor producto, tal, porque por sí solo el producto puede ser muy bueno, por sí solo tu empresa puede ser mejor en muchos aspectos, pero si no le das al cliente exactamente lo que él necesita, lo que él quiere, tu producto no llega a ser de la misma calidad que otro que sí se asemeje a eso, esto me lo decía un auditor de ISO 9001 cuando tuve mi primera auditoría, se lo preguntó a uno de los jefes de área, pero usted, ¿qué es la calidad, señor? y este jefe le dijo, muy, muy instruido a él, muy participativo también, le dijo, bueno, para mí la calidad es que mi cliente tiene estos requisitos, yo tengo que cumplir con mis plazos de atención, y tengo que cumplir con no sé cuánto, y tal, y el auditor le dijo, mucha palabra hermano, dime de frente, calidad es satisfacer a mi cliente, así dime, en corto, en breve, porque eso es la calidad, si, tú cumples tus plazos de atención, reduces penalidades, lo que tú gustes, pero todo eso es para que tu cliente esté contento o no, satisfacer al cliente, y un punto muy clave, superar las expectativas, cuando nosotros superamos las expectativas, le damos al cliente más, de lo que él está esperando recibir por lo que está pagando, y con esto, incrementamos la percepción del cliente, respecto a calidad de tu producto o servicio, ¿se entiende? entonces, es importante cumplir con todas las especificaciones técnicas, cumplir con los requerimientos, que tu producto siempre vaya a la vanguardia, sí, es importante, pero no descuidemos también, que el producto tiene que adaptarse, a lo que el cliente quiere, a lo que el cliente necesita, imagínate lo siguiente, eres una gran empresa, digamos bancaria, y desarrollas una aplicación, para hacer ciertas transacciones, que probablemente va a facilitar mucho las cosas, a tu cliente, vas, lo lanzas, lo haces el desarrollo, y lo lanzas, lo pones a disposición del público, pero al público, le parece que el servicio como tal, no le gusta, como que no lo usa, no lo necesita, no se siente cómodo con él, entonces, ¿estás incrementando realmente la calidad? No, puede ser que objetivamente lo digas, sí, pero esto es mejor, de acuerdo, pero el cliente no lo percibe, no lo usa, no lo necesita, no lo quiere, entonces, el producto o el servicio, deja de ser de calidad, porque tiene que estar enfocado siempre, a lo que el cliente va a requerir, de acuerdo, como te decía, actualmente el cliente, tiene gran poder de negociación, entonces, tenemos que estar siempre pendientes, a lo que el cliente va a recibir, o lo que el cliente va a querer realmente comprar, de acuerdo, esto para que lo enfoques en productos masivos, si es enfocado a de repente, se me ocurre, grandes empresas, con de repente, licitaciones, de esta manera, entonces, hay que enfocarte bastante, en cumplir, muy a cabalidad, con los requisitos que te pone el cliente, de acuerdo, a eso vamos a ir, entonces, la calidad, básicamente es, otorgar a mi cliente, un producto, cuyas características, satisfagan sus necesidades, requerimientos, exigencias, y superen sus expectativas, esto lo podemos hacer, cumpliendo estándares, lo podemos hacer, a través de que mi producto, dure más, reduciendo tiempos de entrega, que mi producto, sea más bonito, más estético que otro, que mi precio, sea mejor, que hayan menos errores, o cualquier otra característica, relacionada al producto, siempre teniendo en cuenta, que mi producto, es una respuesta, a la necesidad, y expectativa del cliente, lo que importa, no es tanto, lo que dure, no importa, no importa, este, no importa, tanto la característica, intrínseca del producto, como tal, que yo quiera darle, sino, cómo este producto, es capaz, de adaptarse, a lo que el cliente, va a requerir, a lo que el cliente, espera recibir, como te decía, importante, superar las expectativas, ponte lo siguiente, tú vas, digamos, a un restaurante, o tienes hambre, quieres salir a almorzar, y tienes solamente, en tu bolsillo, 15 soles, no tienes más, quieres comer bien, sales a buscar comida, y encuentras un restaurante, donde el menú, está mínimo 30 para arriba, y en cambio, encuentras otro lugarcito, más modesto, que también te cobran 15 soles, entonces, tú ves, el que cuesta 30, y ves el que cuesta 15, y dices, pucha, seguro que en el de 30, voy a comer muy rico, y acá en el de 15, ay, bueno, a la de Dios, y te metes, y cuando te metes, porque por fuera, lo ves así, en un lugar muy modesto, y todo, y entras, te sientas, y te das cuenta, que el lugar está bien limpio, está muy aseado, el mobiliario está bien, no está como que, muy feo, ni flojo, viene uno de los mozos, se ve muy bien presentado, también muy bien aseado, va y te atiende el señor, ¿cómo está? Buenas tardes, dígame, ¿en qué le podemos servir? Te entrega la carta, ves que hay un menú variado, encuentras algo que te llama la atención, dices, bueno, quiero esto, gusto señor, te traen tu refresco de frente, la mesa se ve limpia, se demora un poco en atenderte, van y te traen tu plato rápidamente, se ve que está bien servido, a cada rato viene el mozo a preguntarle, señor, ¿todo bien? ¿Necesitas más? ¿Necesitas quicito? ¿Más fresquito, por favor? Sirve muy bien, vas a pagar y dices, señor, por favor, guste, te ofrece un mondadientes, te ofrece un caramelito de repente, ¿cómo te vas a sentir? ¿Sentirás que valieron la pena tus 15? Hasta te superaron, ¿cierto? Entonces, es importante siempre superar esa expectativa, superar la expectativa de lo que yo quiero recibir, es importante para asegurar la calidad y poder fidelizar a un cliente, ¿ok? Listo. Eso es entonces lo relacionado a lo que es la calidad. ¿Qué cosa viene a ser el sistema de gestión? Porque aquí hablaremos nosotros de sistema de gestión de calidad. Sistema de gestión es básicamente esta definición grandota que podemos ver aquí, es un enfoque estructurado y sistemático, y se utiliza para poder planificar, implementar, controlar y mejorar las actividades y procesos con el fin de lograr los objetivos y las metas de manera eficiente y efectiva. Como sé que esta definición tú no la vas a entender, lo que vamos a hacer ahora es traer una definición más íntegra. Para eso voy a usar nuevamente otro ejemplo. Vamos a suponer que se quiere organizar una fiesta, con tus familiares, con tus amigos, con quien te gustes. Se va a organizar una fiesta. Esta fiesta la vamos a hacer pues con la finalidad de que la gente pase un buen rato, se diviertan, se distraigan, se quiten el estrés, olviden los relojes de Dina, todo ese punto, ¿de acuerdo? Bien, entonces tendremos un grupo de organizadores, ¿de acuerdo? Tendremos aquí estos cuatro amigos, o estos cuatro familiares, tú lo quieras ver, y cada uno de ellos se va a encargar de algo distinto. Por ejemplo, aquí la señorita se va a encargar de la comida. No sé, digamos que ella cocina, tiene su familia un restaurante, o bueno, no, ella simplemente se le encargó de la comida y la bebida. Se va a encargar de poner los aperitivos y las bebidas. Perfecto. Aquí mi otro compañero se va a encargar de la música. Tiene una banda, tiene buen equipo de sonido, es DJ de repente, él canta de repente, no sé, entonces él se encargará de la música. Bien, la otra señorita se va a encargar de las invitaciones. Digamos que ella es muy amiguera, conoce mucha gente, conoce chicos guapos y chicas bonitas, qué sé yo, como tiene esta facilidad, ella se encarga de las invitaciones. Bien, y aquí mi último compañero, digamos que es el que tiene más posibilidades, entonces él pone la casa. ¿Sabes qué? Voy a poner mi casa, mi casa es amplia, mi sala, o mi familia tiene un local, nos dejan un buen precio, qué sé yo, ya listo. Cal. Perfecto. El día que va a llegar la fiesta, ellos obviamente tienen que ir a preparar, ¿cierto? Tendrán que ir, tendrán que decorar, tendrán que asear, ubicarán correctamente dónde va el equipo de sonido, dónde va la comida, colocarán ya las bebidas a que estén frías, se encargarán de que el baño cuente con papel, cuente con agua, cuente con jabón, etcétera. Entonces todo eso va a estar correctamente listo para que la gente vaya y se divierta. Cuando estén llevando a cabo la fiesta, probablemente todos se olviden de sus funciones y estén ahí todos cargados, ahí bailando y todo lo demás, pero por lo menos el dueño de casa, de forma un poquito más responsable, estará chequeando que la gente no esté siendo nada indebido, como rompiendo cosas, tocando lo que no deben tocar, entrando a donde no deben entrar. Entonces vamos también a asegurarnos de que la gente realmente pues esté comportando de forma correcta, no vamos a convertir esto tampoco pues en su amigo morra, así también se asegurarán de que si de repente alguien ya se pasó de copitas, no esté por ahí molestando a los demás, como que oye, ¿quién estás mirando? ¿Tienes algo conmigo? ¿Tienes algo conmigo? No, tampoco. Por ahí de repente alguien ya está muy molestoso con las señoritas, quizás alguna señorita ya se puso muy tóxica con su novio, entonces todo eso también hay que controlarlo, pues decir, hey, hombre, cálmate, calmado, o en todo caso, disculpa, te me vas, también hay que evitar también que los demás pasen un mal rato, ¿cierto? Y bien, al día siguiente también encontraremos obviamente prestigios de lo que una vez fue una noche de copas a través de las publicaciones en el Instagram, en Facebook, en el TikTok, en el X, a través de Stories, Reels, etcétera, cualquier otra, cualquier otra evidencia gráfica que hayan podido dejar, ¿no? Entonces todo eso pues lo veremos cuando publiquen en sus redes sociales. ¿Cómo esto se relaciona con un sistema de gestión? Porque de esta manera es como se organiza un sistema de gestión. Ejemplo, un sistema de gestión requiere contar con un objetivo, en este caso, pasarla bien. Genero, pero el objetivo a mí me ha enseñado que tenía que tener su indicador y su meta. Yo sé, pero para fines de este ejemplo, vamos a suponer que este era el objetivo, pasarla bien, su finalidad, su objetivo. Vamos a suponer que eran lo mismo. Listo. En un sistema de gestión yo tengo que plantearme roles y responsabilidades. Entonces teníamos un grupo de organizadores y cada uno de ellos tenía una tarea asignada. Cada uno de ellos sabía qué tenía que hacer para lograr este objetivo, para asegurarnos de que en la fiesta la pasen bien. ¿Correcto? Así también, y de repente no lo mencionamos, pero se entendía de forma implícita, necesitamos recursos, para poder comprar los alimentos, para poder comprar la bebida, para el local como tal, requerimos recursos y estos recursos tienen que obviamente ser los necesarios y los adecuados para que se cumpla el objetivo, ¿no? No se me vaya a acabar la bebida a mitad de la fiesta, ¿se entiende? Así también necesitamos planificar y ejecutar. Ellos no fueron directamente a la fiesta, prepararon con anticipación, ¿cierto? Estuvieron ahí ordenando, limpiando, etcétera, y durante la ejecución de la fiesta estuvieron controlando, asegurándose de que ninguno de los asistentes esté molestando o se esté comportando mal o esté saliéndose a la fiesta de control, ¿cierto? Entonces, hay controles durante la ejecución. ¿Y las redes sociales qué papel pintan aquí? Evaluación y mejora. Porque con cada story que están subiendo, con cada reel, con cada publicación, uno puede entrar a la cantidad de likes, a la cantidad de comentarios y puede notar si es que realmente la gente la ha pasado o no bien. Oye, ¿sabes qué? Fue la mejor fiesta en la que ha existido en años. Oye, tiene que volver a repetirse, la comida estuvo riquísima, la música estuvo muy buena, creo que conocí el amor de mi vida. Entonces, tú te das cuenta si realmente la gente pues ha perdurado. Es memorable la fiesta. O también puedes notar qué cosas fallaste. Oye, una vaina en la fiesta muy aburrida, faltaban chicas, faltó bebida, los baños estaban sucios, había alguien que me estaba molestando mucho. Entonces, a través de eso, si estos organizadores en algún momento quieren sacar una nueva fiesta, ya sabrán qué cosa está fallando y de esta manera podrán corregirlo. ¿Correcto? Así es como se organiza un sistema de gestión. Porque un sistema de gestión es un conjunto de elementos que interactúan entre sí, trabajando de manera organizada, planificada y sobre todo controlada para alcanzar un objetivo global a nivel de organización. Desde el punto de vista de calidad, es todo esto para asegurar que un producto o servicio cumpla con estándares de calidad o con mis requisitos de cliente y pueda satisfacer sus necesidades y superar las expectativas. Eso es un sistema de gestión de calidad en este punto. Lo que vamos a hacer para un sistema de gestión de calidad es organizarnos, asignar errores y responsabilidades, planificar mis actividades, controlar la ejecución de esas actividades y de esta manera enfocarnos en que el cliente siempre esté satisfecho, en que el cliente reciba el producto conforme él lo requiere, conforme él esté pagando para recibir ese producto. ¿De acuerdo? Para eso entonces es un sistema de gestión de calidad. Este sistema de gestión de calidad implica que nosotros vamos a establecer una política y objetivos de calidad. Esto es un vistazo a grosso modo de lo que vamos a ver en el desarrollo del curso. Implica que definamos roles y responsabilidades respecto al complemento de calidad, que planifiquemos y controlemos cada proceso, que documentemos estos procesos y elaboremos procedimientos de trabajo, ingeniero cuántos, ingeniero cuáles, quédate hasta el final del curso para que aprendas cuáles, recopilar y analizar datos, realizar auditorías de forma periódica, de auditorías hablaremos todavía mucho más adelante, establecer acciones correctivas y de mejora. Cuando algo salga mal, hay que corregir. ¿De acuerdo? Que te quede claro desde un principio que cuando hay un error, hay un reclamo, algo sale mal en mi sistema de gestión, no es el fin del mundo, no se acabó, no perdí mi certificación, nunca voy a certificar en calidad, no. Cuando tengo un error, lo investigo, lo analizo, lo corrijo. Esa es la forma de actuar. El sistema de gestión es cíclico y constantemente hay que ir mejorando. Algunos principios de la gestión de calidad, en primer lugar, el enfoque al cliente, hay que entender y cumplir los requisitos actuales y anteponerme a requisitos futuros del cliente. Vamos a estar muy enfocados en lo que el cliente me va a pedir, en lo que el cliente va a requerir. En segundo lugar, el enfoque en procesos. Vamos a hablar aquí de una gestión por procesos, no de procesos, gestión por procesos. Ingeniero, ¿cuál es la diferencia? Más adelante lo vemos, no te preocupes, el día de hoy, pero más adelante. Es decir, que mis procesos estén interrelacionados. Mejora continua, es decir, buscar continuamente mejorar en el desempeño global de la empresa, del proceso. Liderazgo, un liderazgo que se involucre y que conduzca a los objetivos. No vamos a lograr que funcione la gestión de calidad si es que la alta dirección, si es que los jefes de área no se involucran tan bien. Participación del personal y así como requerimos que ellos participen, también todo el personal tiene que cumplir con los controles de calidad, porque si no, no va a funcionar tampoco. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. Aquí en la gestión de calidad nada se hace al azar, nada se hace porque se me ocurrió y ya está. Tiene que haber una decisión basada en el análisis de datos y la información que se cuenta en el momento. Oye, yo quiero abrir una nueva sede en este otro lugar. ¿Por qué? Porque mis ventas están bien, porque hice un estudio de mercado, qué sé yo. Entonces, no me baso únicamente en lo que a mí se me ocurre hacer. Oye, yo quiero, se me ocurre, ¿no? Elaborar un nuevo, cambiar, cambiar el proceso de producción de cierto producto. ¿Por qué? Porque el método actual es obsoleto, porque hay mejores métodos, porque actualmente tenemos una pérdida de tanto y con este nuevo proceso tendremos una pérdida menor. Eso tiene que hacerse. Toda decisión que se vaya a tomar, toda una implementación que se vaya a tomar, todo cambio que se vaya a hacer, que quede bien esa palabra, todo cambio que se vaya a hacer tiene que estar correctamente planificado. ¿De acuerdo? Relaciones mutuamente beneficios con proveedores. Cuando uno implementa la gestión de calidad y la certifica, de una u otra forma va a hacer que su proveedor también tenga que alinearse a estos nuevos requisitos. Y de esta manera el proveedor también va creciendo, también va aumentando su valor. ¿Bien? Y si este proveedor no se alinea, probablemente tenga yo que buscar en el mercado una mejor opción, que me ofrezca un mejor producto y de esta manera mi calidad también vaya a un aumento. Entonces, siempre va a haber una relación mutuamente beneficiosa con el proveedor. Enfoque en gestión de riesgos, es decir, que hay que darle un tratamiento oportuno a situaciones que podrían presentarse en el futuro o se presentan actualmente y que son adversas y afectan a mi gestión de calidad. Más sobre gestión de riesgos en nuestra siguiente clase. ¿Quién es el responsable del sistema de gestión de calidad? La alta dirección, la dirección general. Para ello, ellos definen una política de calidad la cual va a contar con objetivos de calidad, los cuales veremos en la siguiente clase. Y es responsable de implementar y de asegurar el cumplimiento de un sistema de calidad, el cual está hecho obviamente para cumplir estos objetivos de calidad. Y comprende la organización, la responsabilidad, los procesos, los procedimientos, los recursos a necesitar, etc. Para poder evaluar que este sistema cumpla o no cumpla con los requisitos, se establecen las auditorías internas. Así es como funciona entonces la gestión de calidad. Este sistema de gestión de calidad tiene ciertos beneficios. En primer lugar, me ayuda a incrementar la satisfacción del cliente. Cada vez que yo implemento mis controles para gestión de calidad, aseguro que mi cliente reciba, obtenga un mejor producto, un mejor servicio, constantemente mejoramos su satisfacción. Ayuda a optimizar el tiempo y los recursos, mejora la imagen organizacional de la empresa, siempre va a ser más percibida una empresa que cuente con la gestión de calidad, que no la cuente. Ayuda a la sostenibilidad de la organización. Con esto no te quiero decir que cuando tú implementes gestión de calidad o certifiques gestión de calidad, significa que al siguiente mes inmediatamente tus ingresos van a subir. No se refiere tanto a esto, se refiere al tema sostenible. Se refiere a que va a haber un momento cuando implementemos gestión de calidad que reduzcamos pérdidas, ya sea por reprocesos, ya sea por doble función, ya sea porque estamos perdiendo material, etcétera, va a haber un mayor control y reduciremos costos. Así también habrá la posibilidad de poder generar un mayor ingreso. O también de que si hay alguna crisis al tener una gestión de calidad bien implementada, sabremos cómo actuar ante ella y de esta manera reduciremos nuevamente pérdidas y de esta manera la organización es sostenible. A eso se refiere la sostenibilidad. Fortalece la cultura organizacional y la mejora continua, ayuda a una mejora en la eficiencia de los procesos y reducción de costos de los mismos, asegurando cuál va a ser la función que va a cumplir cada proceso, cómo lo va a hacer, cómo va a medir ese desempeño de funciones, permite la acreditación internacional y de esta manera acceder a nuevos mercados, recuerda que una empresa que cuente con la certificación tiene la posibilidad de poder licitar con empresas más grandes, incluso también a nivel internacional, porque esa es una certificación internacional, no te olvides. Es o no conveniente certificarlo, lo veremos más adelante también en esta clase de hoy y por último es un beneficio que me gustaría añadirte, implementar gestión de calidad IRVE de base para otros sistemas de gestión. Eso te lo voy a explicar un poquito más a detalle más adelante, ¿de acuerdo? Pero toma en cuenta mis palabras, implementar gestión de calidad es beneficioso porque te ayuda a que luego puedas implementar otros sistemas de gestión. Este sistema de gestión de calidad se basa en algo muy bonito que se llama el ciclo de la mejora continua. Este ciclo de la mejora continua, probablemente ya lo has escuchado antes, es un modelo de gestión que se usa para representar cómo, de forma cíclica, implementamos mejoras constantes para gradualmente hacer que la organización siga subiendo niveles. ¿Bien? Comprende cuatro etapas. Primero vamos a planificar. Fundamental. Yo no puedo hacer una actividad sin planificarla previamente, sin determinar qué quiero alcanzar, sin evaluar qué cosa podría ocurrir en el camino y cómo voy a contrarrestarlo, sin determinar cuáles van a ser los recursos que voy a necesitar. Forma parte de la planificación. Luego de eso, estableceremos las acciones, las ejecutaremos y generaremos evidencia de ese cumplimiento. Luego realizamos la verificación que es evaluar si efectivamente las acciones que hemos implementado son las apropiadas, son las correctas. Y finalmente llegaremos a la etapa del actuar, que quiere decir que, digamos, en mi verificación noté que algo no está saliendo como debería, hay errores, hay reclamos, entonces propongo acciones correctivas. Eso forma parte del actuar. O de repente algo lo estoy haciendo bien pero siento que lo puedo hacer aún mejor. Oportunidades de mejora. Eso forma parte del actuar. ¿De acuerdo? De esta manera es como va el ciclo de mejora continua. Aquí podemos ver de mejor manera cómo se organiza el ciclo de mejora continua tomando en cuenta las cláusulas de la norma ISO, de la cual hablaremos más adelante, ahorita en esta clase. Así es como está organizado. Primero empezaremos con el contexto, identificando requisitos de cliente, partes interesadas y demás. Centralmente está el liderazgo a partir de donde parte todo lo demás. Luego empezaremos con planificación, seguiremos con apoyo, operación de sistema, evaluación de desempeño hasta finalmente culminar con mejora y de nuevo regresamos a la planificación porque las acciones de acá también son planificadas. ¿De acuerdo? De esa manera es como se organiza entonces el sistema de gestión. Antes de seguir avanzando, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta? Ok, aquí Patricia tiene alguna pregunta. Veo aquí. ¿Cómo aplicaría este concepto de calidad en un negocio de marketing de afiliados? Sería subjetivo, ¿cierto? Claro, mira, a ver, marketing de afiliados. Entiendo que lo que ustedes hacen como marketing de afiliados sería básicamente no solamente el tema publicitario sino también por ejemplo el tema de estudio de mercado, el tema de, no sé, el tema de marca quizá como tal no enfocado solo a la publicidad sino a la marca como tal del producto y lo demás. Entonces, aquí tu calidad podrías medirlo por ejemplo en cumplimiento de plazos de lo que te asigna el cliente, en cumplimiento de objetivos, por ejemplo, si tú dices, ¿sabes qué? Con este plan de marketing lo que vamos a hacer es incrementar las ventas en un 10%, por ejemplo. Entonces, se supone que mi servicio va a ser de calidad si efectivamente cumplo con ese 10 o de repente lo supero, ¿sabes qué? No crecimos un 10, crecimos un 15, crecimos un 20. Con mi nuevo, con mis nuevas, medidas que estamos implementando, vamos a reducir la cantidad de reclamos, por ejemplo. Entonces, eso también es una forma de poder medir la calidad en ese aspecto. El tema de evaluación o medición de la calidad la veremos con un poquito más a detalle en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Para que se entienda bien cómo plantear correctamente objetivos de calidad. Porque sí, como Patricia bien me comentaba aquí, los objetivos que vamos a plantear respecto a calidad van a variar mucho de empresa a empresa, de modelo de negocio a modelo de negocio. Porque depende mucho del contexto, de las características del negocio, de cómo puedes tú relacionarte con el cliente. Entonces, va por ahí. El EDAI me pregunta ¿cómo lo aplicaría en producción de alimentos? Ah, claro, producción de alimentos, por ejemplo, y ahí tomar en cuenta que no solamente está la de calidad, sino también está la de seguridad alimentaria. Es la veinti... Ah, no me acuerdo. Ahí la tengo apuntada, no recuerdo cuál es exactamente. Entonces, en producción de alimentos, por ejemplo, hay también el tema de reducir la cantidad de errores, reducir la cantidad de reclamos. También podemos medir calidad de repente si es en algún tipo de prueba en los productos al finalizar, asegurarte de que quede dentro de los márgenes establecidos, es fundamental. Depende si tu producción de alimentos va enfocado a público masivo o enfocado de repente a empresas o de repente a exportaciones. Entonces, ahí tendrías que enfocarlo, pero principalmente el EDAI podrías hacerlo a través de la reducción de errores, a través de que los productos que se ofrezcan existan la menor cantidad de pérdidas posibles. En base a eso, por ejemplo, podrías hacer tu medición de calidad. Correcto, Fernando, esa era la veintidós mil, casi digo la veintinueve mil o veintisiete mil, creo que son otras normas, seguridad de información y seguridad vial. Correcto, Fernando, sí, la ISO veintidós mil de seguridad alimentaria, que también es certificable por si acaso. Ahorita hablaremos de eso también. Entonces, para un proceso de implementación del sistema de gestión de calidad, ¿qué etapas vamos a seguir, ingeniero? Ya, yo medio que me voy convenciendo. ¿Cómo voy a implementar entonces mi sistema? ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? A grosso modo, el proceso a seguir es el siguiente. Primero, y esto es para cualquier sistema de gestión, lo primero que se hace es un diagnóstico base o una línea base si estás en el punto de vista de seguridad. Ese diagnóstico base lo que permite es verificar cuántos de los requisitos de la norma actualmente estás cumpliendo. Porque, claro, la norma ISO 9001 tiene ciertas cláusulas, ciertos requisitos, y probablemente no los cumplas todos, aún. Pero tú, por buena práctica, algo bueno debes tener. Como, por ejemplo, debes tener perfiles de puesto, como, por ejemplo, debes tener algún control de que el producto esté conforme, debes tener algún área de detención de reclamos, de repente, quizá lo que falte sea estandarización de documentos, quizá lo que falte sea política de calidad, ¿ok? Pero eso se evalúa, ¿no? Por eso hay que determinar qué tanto te falta y qué tanto lo que tienes ahora hay que mejorarlo o hay que adaptarlo a lo que te pide la norma ISO. Eso se hace primero, entonces, con un diagnóstico base. Ahí también te compartí, Jeremy te debe haber compartido un material adicional, un comprimido, donde te he puesto ahí un checklist para diagnóstico base, por ejemplo. O sea, te puede servir para que evalúes y determines si tu empresa está o no está cumpliendo con estos requisitos. Empezamos con eso. Una vez que empezamos con eso, tenemos ya identificado, sigue el plan de implementación, ¿ok? De aquí saque que me faltan procedimientos, me falta hacer auditorías, me falta implementar mi política, me falta hacer difusiones, ¿ok? Entonces, esas actividades ya las vamos cuadrando, las vamos orientando y las vamos luego cumpliendo, ¿de acuerdo? Luego de implementar, entonces, ¿qué sigue? Perdón, luego de poner el plan, hay que llevarlo a práctica. Se hace la implementación, ¿no? Cumplimos nuestro ciclo PHBA o ciclo de mejora continua o ciclo de DEMI o ciclo de SMA, como tú lo quieras llamar. Entonces, de esta manera, entonces, también cumplimos con la parte de la implementación. Una vez que ya terminamos de implementar, hacemos nuestra primera auditoría. Hacemos nuestra primera auditoría, evaluamos cuánto estamos cumpliendo nuevamente después de haber implementado, tomamos acción sobre lo que esté mal, y finalmente cerramos con nuestra revisión por la dirección. Eso se hace después de la auditoría. También te explicaré más sobre eso en nuestra última clase. Entonces, una vez que ya hiciste tu auditoría y ya tienes tu revisión por la dirección, ahora sí, puedes ir pensando en tu certificación ISO 9001. Pregunta, ¿cuál de estas etapas o cuáles de estas etapas crees que son las que necesitas únicamente para implementar el sistema de gestión de calidad? ¿Todas son importantes definitivamente? Sí. ¿Cuáles son las que tú necesitas solo para implementar el sistema de gestión de calidad? Estas. La certificación es opcional. El proceso de implementación es así, abarca solamente estas etapas. La certificación es opcional, es como un extra. La certificación tienes que verla como una inversión. No todas las empresas realmente les conviene certificar en ISO 9001. Y eso hay que evaluarlo porque el tema de certificar es un costo. Hay que pagar por la auditoría y hay que pagar por cada auditoría de hecho de seguimiento también. Entonces imagínate, digamos que tú eres una empresa, no sé, te comercializa, vamos a suponer que eres una ferretería, tú vendes ferretería, y vendes ferretería pues al público, al público en general. Entonces tú dices un día, ah, mira, ¿sabes qué? Creo que queremos mejorar, queremos seguir creciendo, vamos a implementar un sistema de gestión de calidad aquí en la empresa. Me llaman a mí o te llaman a ti, que eres un alumno mío que está aprendiendo cómo implementar gestión de calidad, vas tú a hacerles la charla, perfecto. Y tú le dices, bueno, vamos a hacer esto, tal cual, listo, después de haber acabado el curso, obviamente. Entonces, vas y se lo implementas, listo, haces sus auditorías, todo lo demás, perfecto. Entonces, eres una ferretería que vende el público. Te pregunto, ¿tú crees que al público en general, a las personas que van a comprar esa ferretería, realmente les importará si la empresa tiene o no tiene un ISO 9001? Quizá alguno, pero no todos. ¿Te van a comprar más porque tengas un ISO 9001 1001? Hoy, ahora que tengo ISO 9001 puedo subir mis precios. ¿Irán a comprar con esos precios subidos? Como que no lo creo realmente. Entonces, la certificación ingeniero no me sirve. No, no es que no te sirva. Es que, como te digo, es una inversión y tienes que evaluar si realmente te conviene o no hacerla. Digamos que, en esta misma línea, que eres una ferretería, un día recibes, ¿no? Sabes que, cuando haces un amigo o algo, te dice, ¿sabes que yo trabajo en una empresa más grande de construcción, minera, qué sé yo? Y, a ver, licita con nosotros para comprarte en cantidad. Y tú dices, bien, voy a presentarme y esa empresa te pide de requisito, ¿sabes qué? ¿Quieres venderme a mí? Muéstrame que tienes tu ISO 9001 y yo te compro en cantidad. Ahí la cosa cambia, ¿cierto? Entonces, hay algunas empresas o de repente, por ejemplo, cuando contratas con el Estado, que sí te piden como requisito contar con ese ISO 9001 o de repente quieres exportar y la empresa que está afuera requiere que tú tengas este ISO o este o cualquier otro. El de seguridad alimentaria, el de seguridad vial, el de seguridad, de gestión de seguridad en el trabajo, el de gestión ambiental, el de eficiencia energética, el que considera inconveniente. El antisoborno, por ejemplo. Entonces, el ISO que tú vayas a certificar nota si realmente te va a dar cierto beneficio o cierta ventaja en una licitación, en una cotización, en un proceso de venta a algún cliente. no simplemente te emociones mucho por esto de la calidad y certificas así nada más. Puedes tener los demás implementados sin ningún problema. Puedes tener tu política de calidad, tus objetivos, tu base documental, tus auditorías incluso y todo está muy bien y esto, créeme, que te va a ayudar a una mejora en la organización. Pero el certificado, evalúalo bien si realmente te sirve. Ingeniero, ¿cuánto cuesta certificar realmente? Bueno, yo no debería darte precio realmente porque no es afín al curso. No te voy a dar nombres tampoco. Obviamente tú sabes qué empresas hay que certifican. Tienes ASGS, tienes a Buroberitas, tienes a Corporación Odelpe, tienes a Roser, tienes a, ¿cómo se llama esta otra? Hay varias realmente. A Enor, por ejemplo, tienes a Enor. Entonces, ¿cuánto cuesta realmente una certificación? Mira, la cosa es así. Una certificación te debe costar más o menos dependiendo el tamaño de la organización, dependiendo cuántos procesos, dependiendo cuál es el alcance de la certificación, hablaremos también de eso ahorita. Yo te diría un promedio de unos 4.000 o 5.000 soles por certificación. Fuera de viáticos del auditor, obviamente. Eso es solo para certificar. Ahora, ¿tu certificación cuánto tiempo te dura? Porque no es para siempre. Tu certificación te dura unos 2, 3 años. 3 años, Pola, dura 3 años. Anualmente tienes que llevar otra auditoría de seguimiento porque una vez que te dan el ISO no es que ya se quedó ahí hasta que venció. No. Anualmente ellos tienen que hacer un seguimiento de que el sistema sigue funcionando. Que no solo fue pantalla mientras ellos fueron a la primera auditoría, sino que van, se sigue manteniendo. Y por esa auditoría de seguimiento también te cobran. Ya no los 5.000, puente que ahí te reducen a, te reducen 1.500 soles menos y al puente. Fuera también de los viáticos del auditor. Entonces, como te decía, son 3 años, por lo que te cobran por la primera, por la segunda y por la tercera auditoría. Por cada una de ellas te van a cobrar. Como te digo, es una inversión. Si realmente sientes que hay el retorno de esa inversión, si no lo sientes, solo implementalo. Y cuando realmente lo necesites, va y certifica. Pero ya vas a tener tu sistema implementado y el sistema te va a funcionar y el sistema te va a servir. Incluso en algún momento tú podrías asesorar a otras empresas en cómo implementar correctamente una ISO. Yo igual, de todas maneras, el curso lo voy a enfocar en auditorías de certificación. En cómo, en qué cosas es lo que te preguntan una auditoría, porque esa experiencia te va a servir para que sepas qué cosas sí y qué cosas no deberías hacer para tu sistema de gestión. Y de esa manera lo vas a entender mucho mejor. ¿De acuerdo? Bien. Y ya que hablamos de la ISO, hablemos entonces de la organización, la ISO, la International Organization for Standardization, la ISO. Esta es la Organización Internacional de Normalización o Estaturalización, como lo quieras conocer. Se conoce comúnmente como la ISO, ¿no? Esta es una entidad independiente y no gubernamental y su principal razón de ser o su principal actividad es elaborar estándares internacionales orientadas a la parte del comercio. Promueven la calidad, las buenas prácticas empresariales, etcétera. La ISO no se dedica a certificar empresas. La ISO se dedica a elaborar estos estándares. Sin embargo, sin embargo, otras empresas, otras organizaciones toman estos requisitos y se acreditan para poder otorgar las certificaciones. Entonces, a ti no te audita la misma ISO, a ti te audita una empresa, ¿correcto? Incluso, estas empresas que tienen la acreditación son como casas matrices y estas casas matrices proporcionan o dan el visto bueno para que otras empresas realicen los procesos de certificación. Por eso, a veces, tú habrás escuchado de repente el término voy a recomendar para certificación, porque la empresa que va y te audita no es que exactamente ellos vayan y te vayan a certificar, salvo que ellos sean directamente las casas matrices, cual dudo. O también puede ser que un estado haya adoptado una ISO y la haya convertido en norma técnica y te piden pues que certifiques o que implementes en base a esta normativa técnica, que en realidad no difiere mucho de la ISO como tal, simplemente adapta los requisitos. Entonces, así es como función, ¿de acuerdo? Esta ISO, entonces, ha elaborado gran cantidad de estándares los cuales podemos clasificar en dos grupos. Están los certificables que establecen estándares y requisitos que una organización puede certificar, como su nombre indica, y de esta manera demostrar ante la comunidad de forma internacional que los cumple, que es una empresa que cumple con todos estos requisitos, o pueden ser unos certificables los cuales simplemente proporcionan un marco de referencia, como que una orientación, una recomendación, como que buenas prácticas que tú deberías aplicar. ¿Cuáles son certificables? Tenemos la ISO 9001 que es la de gestión de calidad, la 14001 que es la de gestión ambiental, la 45001 que es la gestión de seguridad, estas son las que se conocen como la trinorma, también está la 27001, de seguridad de la información, la 22000 de seguridad alimentaria, la 500001 de gestión de la energía, tenemos la de seguridad vial que es la 29001, la 37001 de gestión antisoborno, etcétera. Hay varias, ¿de acuerdo? Y hay otras que son no certificables, por ejemplo, la 26000 de la responsabilidad social, la 31000 de gestión de riesgos, la 100002 de gestión de satisfacción del cliente, la 19001 de auditorías, ellas no son certificables, simplemente dan lineamientos, ¿de acuerdo? No vayas a confundir, por favor, la 9001 con la 19001, son dos cosas diferentes, ¿de acuerdo? Ojo, ojo, ten cuidado, no te vayas a equivocar. ¿Bien? ¿Y qué es la ISO 9001? Bueno, es un estándar internacional que acredita, pues, que una empresa cumple con los criterios para asegurar la calidad de su producto o servicio. No lo vayas a confundir tampoco con la ISO 9000, son diferentes, son como primas, ponte. La ISO 9001 te da los requisitos para que certifiques y demuestras la gestión de calidad y la ISO 9000 lo que te da es como que un vocabulario, como que te da ciertas definiciones y te da también ciertos esquemas de cómo se organiza. Ahí también te he compartido, me parece, la ISO 9000 para que le des un vistazo con ningún problema porque las definiciones sí son importantes que tú más o menos las manejes, las conozcas. Pero a ti lo que te certifican es la ISO 9001, ¿de acuerdo? Esta ISO 9001, la actual es la de 2015, ha tenido diferentes versiones. La primera fue en el año 87, la cual se basaba en la norma británica BS 5750. Lo que incluía esta norma ISO era básicamente aspectos relacionados al diseño y desarrollo, la producción y el servicio, la inspección final, incluye ahí. Luego salió una versión en el 94, la cual incluye el concepto de aseguramiento de la calidad. Luego, en el año 2000, sale otra que ya te incluye lo que es el tema de los procesos que hay que actuar en gestión de procesos. La de 2008 es un enfoque en procesos como tal y te incluye el ciclo de mejora continua y nuestra versión actual ya es la que mantiene la estructura de alto nivel o el anexo SL. Se adapta también un poquito más a lo que es el servicio, no solo producción, sino también servicio. Te incluye los conceptos de liderazgo, planificación y la gestión de riesgos que antes no había en las versiones anteriores. ¿De acuerdo? Eso es lo que ha ido cambiando. ¿Qué estructura tiene la norma? Bueno, la cláusula 1 tiene el objeto y campo de aplicación, la cláusula 2 tiene algunas referencias normativas, cláusula 3 términos y definiciones, cláusula 4 contexto, cláusula 5 liderazgo, cláusula 6 planificación, cláusula 7 apoyo, operación, evaluación de desempeño y mejor. De estas 10 cláusulas, las primeras 3 son meramente introductorias, son solamente para darte contenidos, son solo como para presentarte la norma. Estas no te revisan en auditoría. A ti te revisan a partir de la cláusula 4. A partir de la 4 en adelante es lo que se conoce como el anexo SL, Structure Language, estructura de alto nivel. No, no significa eso, pero me refiero que a esto se le llama estructura de alto nivel. Esta estructura la comparten todas las normas ISO. Estas son las cláusulas que implementamos, que van a revisarse en auditoría y las cuales vamos a desarrollar a lo largo de estas clases. ¿De acuerdo? Como te decía, todas las normas ISO comparten exactamente la misma estructura. Tú te vas a la ISO 14001 y también te piden estas 10, contexto, legado, la dedicación. Te vas a la 45001 y también te piden todo esto. Te vas a la 37001 y también te piden esto. Todas las certificadoras te piden la misma estructura. ¿En qué varía? Varia un poquito en el contenido. Por ejemplo, la ISO 9001 en la cláusula 4 te incluye hasta la 4.4 que es sistema de gestión. La 45 también, por ejemplo. Pero el antisoborno te incluye una 4.5. Bien. En el tema de liderazgo, la 45001 te incluye una 5.4. El liderazgo en calidad solamente está la 5.3 de roles y responsabilidades. En seguridad te incluyen 5.4 que tiene que ver con consulta y participación de los trabajadores. Cláusula 8 de operación. Aquí vamos a ver hasta la 8.7 con salida no conforme. La ISO ambiental tiene solo hasta la 8.2 preparación y respuesta a emergencia. Nada más. La ISO antisoborno tiene hasta la 8.12 13 creo cuando termina con todo lo que es con controles financieros, de vía de diligencia, planteamiento de inquietudes. Entonces solamente cambia en lo que es el contenido. Después la estructura, todos mantienen la estructura. Después todos te van a pedir auditoría, todos te van a pedir revisión por la dirección con algunas diferencias o con algunas cosas añadidas que luego vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Entonces todo esto es lo que nosotros vamos a revisar. ¿Bien? Como te decía, lo que nosotros vamos a trabajar es revisar cada cláusula porque me interesa bastante que entiendas qué es lo que te piden y lo sepas implementar correctamente. Yo no quiero traerte la cláusula como tal y leer tal y decirte mira acá la norma te pide esto porque pues para eso te di la norma. Ya no tiene sentido que yo simplemente te traspapelé todo aquí y te diga mira acá leemos lo que dice la norma y ya está y cúmplelo. No me vas a entender. Por eso lo que vamos a hacer es ejemplificarlo, explicarte y si tienes alguna duda de qué te pueden preguntar me la haces y yo más o menos te oriento. ¿De acuerdo? Un vistazo rápido para poder avanzar. En objeto y campo de aplicación definimos el ámbito de aplicación de la norma y los límites de su implementación. En la cláusula 2 las referencias normativas se proporciona un listado de documentos de referencia para poder comprender la norma o sobre los cuales está orientada esta norma. Términos y definiciones te presenta la terminología específica utilizada en la norma. En la de calidad no está el listado de términos y definiciones. Aquí podemos revisarlo en la ISO 9000. En otras normas sí, por ejemplo la 14, la 45 sí te da el listado de definiciones. ¿De acuerdo? Cláusula 4 Contexto Aquí me habla de cómo comprender el contexto donde opera la organización, hacer un análisis externo interno, identificar mis partes interesadas, sus expectativas, el alcance de mi sistema de gestión, en el liderazgo, requisitos para la alta dirección, la política de calidad, en planificación, cómo se va a alcanzar la calidad, gestión de riesgos, objetivos de la calidad, planificación de cambios también. Cláusula 7 En este apoyo hablaremos acerca de los recursos, competencias de personal, otros elementos que se requieren para el sistema de gestión como la gestión documental. En operación hablaremos de los controles para asegurarse de que la provisión del servicio se dé de forma apropiada. En evaluación de desempeño no me vayas a confundir esta evaluación de desempeño con la evaluación de desempeño laboral, si de repente has escuchado, no es lo mismo, esto es un error frecuente que yo tenía cuando empecé la implementación. A mi gerencia cada vez que revisamos se dice, ya viene auditoría, han hecho evaluación de desempeño y yo decía, bueno, ya estoy por hacerlo porque, no, pero tienes que hablar con recursos humanos para que te haga, yo decía, ¿por qué recursos humanos? No, porque recursos humanos tienen que hacer la evaluación 360. Momento, la evaluación de desempeño no es solo la laboral, no es solo la 360. Ya hablaremos más adelante de qué se refiere exactamente esta evaluación de desempeño, pero prioritariamente es lo que es la medición de indicadores de los procesos, no solo desempeño laboral, todo en general, la certificación de cliente, por ejemplo, la auditoría, la revisión por la dirección y por último, la cláusula 10 mejora, identificar las oportunidades de mejora y el tratamiento de las no conformidades y los reclamos. Entonces, esto es un vistazo rápido de lo que es la norma ISO 9001. Esta norma ISO es compatible con otros sistemas de gestión, por lo mismo que te he expuesto hace un ratito, porque todas comparten la misma estructura. Por eso yo te decía que uno de los beneficios es que cuando te implementas gestión de calidad, las demás se pueden implementar de forma más sencilla. Yo te lo digo por experiencia. Cuando nosotros empezamos a trabajar con los sistemas de gestión, con el sistema integrado de gestión, la idea de gerencia fue, quiero mi trinorma, pero bueno, tendremos la trinorma. Y dijeron, bueno, quiero empezar con la de seguridad. Bueno, empecemos con la de seguridad. Y luego trajeron un asesor, de acuerdo, que nos orientara, que nos explicara bien. Y el asesor dijo, empiecen con calidad. Claro, él lo dijo para que le paguen más, pero no decían, no, pero nosotros queremos seguridad. Empiecen con calidad. Van a ver que luego las demás van a ser más fáciles. Y nos lo explicaba con este diagrama. Los requisitos de gestión de calidad son los básicos para una empresa, para el desarrollo del negocio de una empresa. para la gestión de calidad como tal. Esta gestión de calidad va a incluir la política, los objetivos, la auditoría, la base documental, los recursos, la gestión de los riesgos. Y una vez que ya tienes todo eso y lo implementas y están bien implementados, las demás normas simplemente es adaptar los requisitos de esos sistemas al de gestión de calidad que ya tienes. por ejemplo, gestión de calidad te pide que tengas una política, la de ambiental también te pide una política. Los requisitos son muy similares, solo que la de ambiental te añade uno o dos adicionales que tienes que meter. Y con eso ya cumpliste. La de seguridad te pide que haya una estructura documental, una base documental. En la de calidad ya lo generaste, solo tienes que incluir los de seguridad. En la de antisoborno, por ejemplo, te pide que haya un control de riesgos de soborno. En la de calidad ya identificaste riesgos, solamente tienes que incluir los de soborno. Esto es algo que nosotros hacemos generalmente. Yo tengo la de gestión de calidad implementada y quiero implementar una nueva ISO, por ejemplo, cuando quisimos implementar ambiental o cuando quisimos implementar seguridad, certificarlas, lo que hice fue un checklist, diagnóstico base como te dije, y sin mentirte, cuando revisábamos cuánto me falta por cumplir, cuánto me falta por cumplir, aquí teníamos avanzado un 60, 70%. Sin mentirte, había un 30% para adaptar o para generar de nuevo, nada más. El resto ya está implementado. Muy comparado cuando recién empezamos con la implementación de calidad donde solo cumplíamos un 10%. Pero ya cumpliendo con lo de calidad, las demás ISO se adaptan nada más, se incluyen. La gestión de calidad es como la base, te da los cimientos para los demás. De ahí puedes implementar las demás sin ningún inconveniente. Es más básico. Podríamos decir que es un poco más simple, es un poco más general. Puedes con esto poder ayudarte para luego poder implementar más ISOs. Porque las otras son muy específicas. Por ejemplo, en ambiental, te vas a enfocar netamente en la parte ambiental. Y cuando quieres implementar seguridad, vas a tener que empezar casi desde cero, casi, no completamente, pero casi desde cero. Si quieres implementar antisoborno, tendrás que olvidarte de la gestión ambiental para empezar antisoborno. En cambio, cuando empiezas en calidad, no piensas solamente en calidad de producto o servicio, porque ya piensas un poquito más enfocado a procesos. Porque para tu calidad de producto o servicio, ya pensaste en una gestión por procesos general. Entonces, de esta manera va a ser más sencillo. Entonces, es algo que yo te recomiendo. Ingeniero, pero yo quiero primero empezar con la 45. Hazlo. Empieza por la que tú creas conveniente, sino que es una recomendación que empiezas con la de calidad. Si tú quieres empezar con otra, certificar otra de buenas a primeras, correcto. De hecho, entenderlo con el curso que vamos a desarrollar, vamos a entender bien los requisitos de la norma y de esta manera podrás entender mejor los requisitos que te pidan las demás normas ISO también y puedes suplicarlo también. ¿De acuerdo? De hecho, contar con tu certificación al curso ayudará a otras empresas a entender de que al menos conocimiento de la norma ISO lo tienes y lo puedes aplicar también con otras ISO también. Quizá no auditarlas, pero sí al menos entenderla e interpretarla. ¿Listo? Un punto antes de empezar a hablar ya de las cláusulas, son tres palabritas importantes que tienes que aprender a diferenciar en esta ISO o en cualquier otro, que son debe, debería y puede. Cada vez que en la ISO te aparezca un debe, significa que es obligatorio. Es un requisito indispensable. No está en discusión su cumplimiento. Sí o sí se tiene que cumplir. La norma te dice debes tener una política de calidad. Ah, tu política no es opcional. Debe estar ahí. Es una obligación que tengas tu política de calidad. La política debe ser difundida. Ah, ok. Entonces, no es que si yo quiero lo difundo o no. Tengo que difundir porque es una obligación. La empresa debe hacer auditorías. o sea, no debo yo, este, no es que yo si quiero hago mi auditoría y si quiero no. Estoy obligado a hacer la auditoría. Todos los debe que aparezcan en la ISO es obligatorio. Sí o sí tiene que estar. Si no están, si incumple un debe, es una no conformidad. Entonces, tened en cuenta eso. En cambio, los debería son casi como recomendaciones. ¿Sabes qué? Se está haciendo bien, de acuerdo, pero ¿qué te parece si lo haces de esta otra forma? Mira, la empresa lo cumple, pero debería, debería hacerlo de esta otra manera. Debería considerar cambiar de proveedor. Debería considerar actualizar su procedimiento. No significa que estás incumpliendo, pero significa que puedes hacerlo todavía mucho mejor. Estos deberían, al menos en la de calidad, no hay uno específico. Lo suelen usar en algunos informes de auditoría. Entonces, para que lo tengas en cuenta también. Y por último, los puede. significa que la empresa está facultada o se le recomienda o tiene la posibilidad de hacerlo de esta forma o de cualquier otra manera conveniente. Si gustas, lo haces de esta manera. Digamos, la organización puede, digamos, voy a inventarme una. La organización puede realizar las auditorías dos veces al año. ¿Significa que estoy obligado a hacerlo dos veces al año? No. Significa que si quiero lo hago dos o si quiero lo hago menos o si quiero lo hago más. Porque es un puede. Es como una recomendación, es como una sugerencia también. Es como una idea que me da la ISO, como que me dice hazlo de esta forma. Actualmente la ISO no te da un número mínimo de auditorías, solamente te dice que deben ser planificados. Nada más. Así que no vayas a pensar que te estoy diciendo que sí o sí tienes que hacer dos auditorías. No, depende enteramente de ti. ¿Ok? Entonces, muy importante. Debe, debería, puede. Ahora sí, empezamos entonces a hablar de la primera cláusula que es la cláusula 4. Antes de pasar a esta cláusula 4, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿tienes alguna duda, pregunta? Si no puedes usar el micro por el chat, también puedes hacer dos preguntas, no hay ningún problema. Perdón, me pregunta, ¿es fundamental implementar ISO 22,000 para exportar? Desconozco realmente el tema del sector alimentario, dependiendo de tus clientes, pero, y también depende mucho de los requisitos de exportación, Fernando, o sea, tendrías que evaluar si de repente para exportar te lo piden, te piden que la ISO esté implementada y certificada. Implementada, probablemente sí, certificada es otro tema, entonces tendrías que ver que lo pida tu cliente o el país al cual vas a exportar, las autoridades de cada país tienen requisitos distintos, entonces varía bastante, ¿no? Una vez estuve en un seminario de exportación para China, si no me equivoco, y tenía, ¿no? sus propios requisitos, por ejemplo, respecto al logo, del producto, respecto a las características que deben ir en la etiqueta, etcétera. Entonces, como te digo, varía mucho, tendrías que realmente evaluar, identificar si es un requisito indispensable o no, y si de repente no lo es, evaluar también si a ti te conviene o no. Si yo certifico, más empresas me comprarán, más empresas se sentirán como que motivadas, como que más propensas a poder adquirir mi producto que yo estoy exportando, entonces sería cuestión de que evalúes si realmente les brinda ese extra o de repente no. Entonces, sería cuestión de evaluar, ¿de acuerdo? A la pregunta de Don Iber, sí, claro, todas las clases están siendo grabadas sin ningún inconveniente para que luego las puedan revisar. Yo entiendo que algunos están regresando a casa, no creo que estén ahorita en el trabajo, o están ocupados de repente. Sí me gustaría que ojalá puedan mantenerse hasta el final de las clases para poder seguir este, por lo menos puedan ser sus preguntas, si alguien tiene alguna pregunta, directamente pues la puedan hacer aquí y uno pueda contestarlas. Me pregunta Patricia, una empresa industrial dedicada a la producción de embalaje y empaques, materiales escolares, ¿cuáles ISO deberían tener? Aparte de la 90001. Embalajes y empaques. Ok. Podría ser, es que depende, ¿a quién le vas a vender? Si le vas a vender quizás a otras empresas más grandes, por ejemplo, podría ser que esta empresa para que te permita venderle, te pida, por ejemplo, se me ocurre, la de seguridad. Digamos que le quieres vender al Ministerio de Educación, de repente podría ser por todo este tema de la corrupción y lo demás, que te pidan un ISO antisoborno. Entonces, insisto, no, no podría decirte, oye, sí o sí, tienes que tener esta implementada y certificada porque realmente varía bastante. Ahora, por ejemplo, la de ambiental, ya que es producción de algún artículo, también sería una buena opción la de gestión ambiental. Pero, implementarlas, tú implementas las que consideres conveniente. Certificarlas, cuáles de ellas realmente te van a servir, realmente te van a dar retribución. Por ejemplo, te pongo un caso. Nosotros tenemos certificado, porque nosotros contratamos con una empresa concesionaria eléctrica, somos de la parte de construcción y electricidad. Tenemos implementado y certificado ahorita calidad, seguridad ambiental y antisoborno. Y con eso solicitamos a otras empresas. Yo en algún momento propuse implementar y certificar ISO 50001 de gestión de la energía. Llevé un cursito, un taller, me emocioné con la ISO y les propuse, ¿no? ¿Qué tal? 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 Y me dijeron ¿Quién me lo pide? No, pues como mejora. Ya, está bien, mira, vamos a evaluarlo porque entenderás de que implementar una ISO o pagar la certificación implica un gasto y si no lo vamos a ver retribuido como que de repente no, podemos implementarla si gustos, me dijeron, pero mejor enfócate en que se cumplan bien las que tenemos ahorita y luego vemos más adelante de repente nos conviene certificar. Sí, pues como te digo es cuestión de evaluar realmente si es que aporta o no beneficio porque insisto, es una inversión tanto en la implementación y luego es otra inversión en lo que es la certificación. Son dos inversiones ahí y hay que tener en cuenta eso también, ¿de acuerdo? Bien, ahora sí, entramos entonces a desarrollar en el tiempo que nos queda las primeras cláusulas. El contexto. Un vistazo a grosso modo de qué cosa es el contexto. Digamos, digamos que tenemos un árbol. Vamos a suponer que la empresa es como si fuera un árbol. Una organización es un árbol. Este árbol desde que fue una semilla desde que fue un pequeño tronquillo lo que quiso hacer ¿qué fue? ¿A qué tiende? A crecer, ¿cierto? Al crecimiento. Este árbol busca crecer, ser más grande, ser un arbolote. Muy bien. ¿De qué depende que este árbol crezca o no? Hay varios factores. Por ejemplo, cuánta radiación, cuánta iluminación tenga, cuánto está expuesto al sol. Si obtiene buena cantidad de rayos del sol probablemente pueda favorecer su fotosíntesis, ¿cierto? Va a tender a crecer. ¿Ok? También depende de que la tierra, el suelo donde esté este arbolito cuente con los nutrientes suficientes, sea un suelo fértil, para que el árbol pues pueda realizar todas sus funciones normales. También depende de qué nivel de humedad exista, ¿no? Que caiga lluvia de forma frecuente o que el suelo tenga afluentes naturales de agua de repente. Entonces, esto también va a depender de que el árbol esté saludable y pueda crecer, ¿cierto? Estos factores no son capacidad de decisión del árbol. O sea, el árbol no es que decida o por el mismo árbol sale de que si es o no la tierra fértil, o si existe o no existe el agua. Esto es algo que ya está presente en el entorno. Por eso decimos que esto formaría parte del contexto externo. Esto ya está formando parte del entorno donde está el árbol. El árbol no lo controla, pero está ahí y lo afecta. Y lo puede afectar de forma positiva como que lo puede afectar de forma negativa. Por eso decimos que este es el contexto externo. Ahora bien, también podríamos considerar, por ejemplo, la raíz del árbol. ¿Qué tan grande es su raíz? ¿Qué tan saludable está el árbol? ¿Cuáles son las características genéticas de este árbol? De repente, este árbol es de alguna especie que no crece mucho, un árbol medianito, o sí, crece más o menos, pero no tanto como uno quisiera. O puede ser que este árbol sí realmente sea una especie que son grandes, gigantescos, que tienen muchos años, que son unos troncazos de repente. ¿Ok? Entonces, todos estos aspectos que ya forman parte de las características propias del árbol, estos vienen a ser el contexto interno. Son características que le pertenecen al árbol y que también van a afectar su desarrollo, su crecimiento. ¿De acuerdo? Eso es el contexto. Es todo lo externo o lo interno que afecta el desenvolvimiento o el desempeño de la organización. ¿De acuerdo? Pero no solamente eso, también enfocamos otro punto más, porque, por ejemplo, este árbol no está solo, ¿cierto? Dependiendo su nivel de crecimiento, este árbol podría albergar de repente algunas aves que usan sus ramas para hacer sus nidos, algunas ardillas que pongan ahí sus viviendas, de repente es un árbol donde la ardillita pueda conseguir alimento. Puede ser que la intervención humana también afecte si este árbol va a crecer o no. Digamos, el humano que está por ahí le gusta el árbol, le da sombra, le da frutos y lo mantiene, como que el humano que está ahí lo que busca es la madera y termina atalando el árbolito, por lo cual, obviamente, no va a terminar de crecer. Pero entonces, todo esto que tú podías decir, ingeniero, esto también forma parte de mi contexto externo, sí, pero forma parte de tu contexto externo de una manera distinta, ya que ellos forman parte de un grupo que se llama partes interesadas. Estas partes interesadas son aquellos grupos de interés o stakeholders que tienen un interés genuino o se interesan en el desempeño, desenvolvimiento, crecimiento de esta organización, de este arbolito para sus propios fines. Se ven beneficiados o se ven perjudicados conforme al crecimiento de este árbol. Eso viene a ser lo que es el contexto de la organización. ¿De acuerdo? Entonces, la cláusula 4.1 la ISO me pide que nosotros tengamos identificado cuál es mi contexto. hay que identificar tanto las cuestiones externas y las cuestiones internas que afecten a la capacidad de la empresa para poder lograr los objetivos. Este contexto tiene que ser revisado y actualizado periódicamente porque el contexto va cambiando. Tú haces, digamos, tú eres de contexto hoy y de acá a tres, cuatro años tu contexto ya cambió. Porque de repente se me ocurre hoy día está Dina la presidencia. El otro año no sabemos. Esta realidad política realmente es muy inestable. Imagínate las personas que hicieron su análisis de contexto en la época cuando estaba Kuczynski. Estaban de Kuczynski y luego Vizcarra hasta por Mercedes de Zaragoza han pasado. Imagínate. Entonces el contexto va cambiando ya sea en la parte política ya sea en la parte social imagínate el tema del COVID entonces va cambiando el contexto y por eso no es que yo hago mi contexto hoy día y ya está quedó para toda la vida. No. Tengo que irlo actualizando tengo que irlo verificando. ¿De acuerdo? El contexto siempre está en constante cambio. Hoy, por ejemplo, soy una empresa que tiene dos sedes. A dos años de repente ya no tengo dos tengo cuatro sedes. Crecí mucho. Mi contexto cambió. Mi contexto interno cambió. ¿Se entiende? Constantemente hay que revisar y actualizar mi contexto. ¿Qué voy a considerar para cuestiones externas? Por ejemplo, factores legales, legislación que me aplique, factores tecnológicos, competitivos, de mercado, culturales, sociales, económicos, Cómo se está desenvolviendo el sector, la economía, entre otros. Cuestiones internas. ¿Cuáles han sido mis ventas hasta el momento? ¿Qué valores tengo? ¿Mi cultura organizacional? ¿Qué conocimiento? ¿Cuántas sedes? ¿Cuántos trabajadores? Este cantidad de reclamos que he presentado hasta el momento forma parte de las cuestiones internas, externas e internas que afectan la calidad de mi servicio o de mi producto. Esto te lo indica la norma ISO. Todo esto que te he puesto aquí te lo indica la norma ISO como un web. O sea, que si tú quieres hacer tu identificación de contexto diferente a lo que te ponen aquí, completamente vale. no podría venir a un auditor a decirte oye, no consideraste los legales. La ISO te obliga a que tengas los legales. Bueno, no, legales no, mal ejemplo. No consideraste los culturales. La ISO te pide que estén identificados los culturales. No, no podría porque eso es un puede, no es obligatorio. Si dijera debe considerar estos, ah bueno, la cosa cambió. Es un puede, o sea, puedes hacerlo de esta manera como que puedes hacer de otra distinta. Ahora, esta comprensión de los factores externos e internos, ¿no te suena algo muy famoso que probablemente hayas visto en algún lado? Ahí hay, así es, el análisis FODA. El análisis FODA es una de las maneras en las cuales tú puedes hacer esta identificación de contexto. Quiero que entiendas, quiero que entiendas que no existe una única manera de darle cumplimiento a los requisitos de la ISO. Puedes hacer un FODA, puedes hacer un informe, puedes hacer un Excel, la manera que tú gustes, pero que deje evidenciado en documento de que esto existe, de que esto está ahí, de que la empresa lo hizo, que la alta dirección participó revisando, elaborando, aprobando esto. Entonces, podemos considerar para la parte interna fortalezas y debilidades, para la parte externa oportunidades y amenazas. Con esto te puede servir. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Con un plan estratégico. Hemos elaborado, hemos aprovechado la ISO para poder hacer nuestro plan estratégico y ahí identificamos nuestras cuestiones externas, nuestras cuestiones internas y luego las sintetizamos en un análisis FODA. En base a eso, entonces, nosotros, cada vez que tenemos auditoría y nos piden contexto, mostramos nuestro plan estratégico. Directamente a la parte del FODA. El auditor lo revisa, verifica y dice, ok, ya está bien, cumplió. Es una manera entonces. He visto otras empresas que lo hacen de forma diferente. mi asesor, por ejemplo, mi asesor, el consultor que teníamos que nos apoyaba con esto, me comentaba que en una de las empresas que él estaba ayudando a certificar, el análisis de contexto, no sacaron plan estratégico, lo metió en otro documento aparte. Completamente válido. La idea es que esto exista. Como documento, exista. Siguiente, también me pide que comprendamos las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Los famosos stakeholders o grupos de interés. Cualquiera de los tres es válido. Son todos los individuos, grupos o entidades que tienen un interés legítimo en las actividades, decisiones, desempeño y resultados de la empresa. Puede influir en la organización o ser afectadas por sus acciones y operaciones. Estos grupos de interés, si bien hay algunos que son bastante comunes, pueden variar en cada organización. Principales grupos de interés. Tus clientes tienen un interés genuino en que le ofrezcas un buen producto. Trabajadores, formaría parte interna, pero tienen un interés genuino en que tú le vaya bien para que ellos sigan teniendo trabajo, les paguen más, les den más utilidades. Proveedores, les conviene que te vayan bien para que ellos te puedan seguir vendiendo. La sociedad afecta porque si ellos te perciben mal, vas a empezar a vender menos. Las administraciones o entidades del Estado que dan las leyes para que tú cumplas o te cobran los impuestos, el entorno, el medio ambiente, etcétera. Entonces, cada empresa determinará cuáles son los grupos de interés que más se adapten a ellos. ¿De acuerdo? No solamente tú vas a identificar cuáles son tus grupos de interés, tú también tienes que identificar qué quieren estos grupos de interés, cuáles son sus expectativas o qué expectativas tienes tú sobre esos grupos de interés. Eso es importante también porque eso sí te lo piden. Entonces, vamos a suponer un ejemplo, vamos a suponer que es una empresa comercializadora de calzado. Vamos a suponer que hemos identificado dos grupos de interés. Hay más, pero vamos a suponer que hay dos, cliente y trabajadores. Entonces, yo evalúo qué requiere mi cliente de mí, de mí como empresa, de mí como empresa que le vende calzado. Por ejemplo, mi cliente quiere que el producto sea duradero, ¿ok? Que el costo sea accesible, que tenga garantía, que sea ecoamigable. Digamos que mi cliente es una persona muy ecofriendly, entonces él quiere que el producto sea ecoamigable. Entonces, todo esto es lo que el cliente espera recibir de nosotros, es lo que espera de la empresa. ¿Y qué requerimos nosotros de este cliente? Que me sea fiel, no como tú, perdón, que sea fiel con nosotros, que esté satisfecho con lo que le estamos ofreciendo, que me recomiende a sus conocidos, a sus familiares, que me recomiende para poder seguir vendiendo más. Entonces, te das cuenta cómo por cada grupo de interés vamos evaluando e identificando qué cosa requieren ellos de mí para saber cómo lo tengo que enfocar y así también qué requiero yo de ellos para luego determinar cómo lo voy a obtener. ¿De acuerdo? Para trabajadores, igual, ¿qué requieren de la empresa? Que les paguen puntualmente, que existan buenas condiciones laborales conforme a la ley, que haya capacitación, entrenamiento, que las maquinarias y equipos estén en buen estado, ¿ok? ¿Y nosotros qué requerimos de ellos? Que sean comprometidos, que se pongan la camiseta, como se dice, que sean honestos, que tengan valores, que den un buen servicio, que tengan experiencia, por ejemplo, y así. Entonces, esto lo puedes hacer para cada grupo de interés. Cuando llegue a auditoría, te preguntan, ¿cuáles son tus grupos de interés? Acá están identificados. ¿Ok? ¿Y qué requieren estos grupos de interés? Aquí está identificado. Esas dos preguntas sí te hacen cuando evaluar un contexto. ¿Cuál es tu grupo de interés? ¿Y cómo has identificado qué quieren ellos? Esto nosotros, por ejemplo, también lo tenemos en nuestro plan estratégico. Ahora, yo te comento, ¿cómo hicimos nosotros esta identificación? Lo que nosotros hicimos fue como un taller. Nos reunimos con gerencia y los principales jefes de área. Le dimos a cada uno un papel y dijimos, ok, cada uno, póngame los cinco grupos de interés que considera de la empresa, las cinco partes interesadas que consideran que son más importantes para la empresa. Cada uno puso los que considero conveniente. Evaluamos de las 20 personas, ponte que éramos, y sacamos un consolidado de cuáles eran. ¿Cuáles eran los grupos de interés más resaltantes? Ok, perfecto. Entonces, luego de eso, identificamos esto, ¿qué requiere cada grupo? Planteamos el general de todos los grupos de interés y nuevamente, a cada uno de ellos le dejamos de tarea que colocara las expectativas de este grupo y las expectativas de nosotros sobre ese grupo. Y cada uno elaboró. Y luego hicimos un consolidado. Así sacamos nuestra matriz de grupos de interés. De esa forma. Entonces, de repente, también te puede servir, lo puedes hacer de esta manera. Ten en cuenta que este trabajo de implementación no lo haces solo. Sí o sí requieres del apoyo, de la ayuda, de la asistencia de los demás miembros de la organización. Si no, no va a funcionar. Ten en cuenta eso. También hay que identificar los requisitos legales. Algunos no consideran la parte legal para gestión de calidad. Dicen, no, esto debe ser más de seguridad, de medio ambiente. Pero para calidad también, ten en cuenta que uno de nuestros grupos de interés va a ser el Estado. Incluso en el contexto externo estamos identificando que la parte legal me aplica. Entonces, es muy importante que cumplamos normatividad vigente. Fundamental, si quieres certificar en ISO 9001, fundamental, no te puede faltar tu licencia de funcionamiento. Sin licencia de funcionamiento, no vas a certificar, hermano. Ingeniero, está en trámite. Acaba tu trámite entonces, porque sin licencia de funcionamiento no certificas. Es un incumplimiento. Entonces, sí o sí, para que certifiques debes tener licencia de funcionamiento. Ingeniero, ¿puedo presentar solo la licencia de mi sede administrativa de mi local? Si solamente esa va a pasar a auditoría, sí. Ahorita te explico más a detalle esa parte, no te preocupes. Pero, ya te voy dejando en claro que debe contar con licencia tu oficina administrativa, tus almacenes, tus talleres, tu planta de producción, todo debería contar con licencia de funcionamiento. Entonces, no es como que por aquí me hago mi trampita y ya está. No funciona así. Ahorita llegamos a eso cuando hablemos de la 4.3. Registro de sanidad dependiendo según el tipo de producto, normas técnicas aplicables, las leyes tributarias elaborables, las licencias de software. Ah, ¿cuántos de aquí tienen en su empresa licencias de Office o licencias del antivirus o del Windows? ¿Cuántos de aquí usan AutoCAD y lo han craqueado? Eso en auditoría de ISO no pasa, no cumple, estás incumpliendo un requisitorial. Ah, fue ingeniero, corto llamada, ya, no, satélico. Espérate, un momento. Hay forma de poder pasarlo. Implica hacer ciertas maniobras, no que sean ilegales, no que sean ilícitas, pero implica hacer ciertas maniobras que de repente no son las idóneas, pero que para que te saquen de un apuro te pueden servir. Quédate, voy a explicar cómo se hace, no te preocupes. Pero el tema de la licencia es eso te explico todavía en otra clase, para que te quedes aquí conmigo y aprendas cómo se hace, licencias del office. A nosotros nos pasó que en una auditoría, pero eso fue más culpa del supervisor TIC, de pregunta, ¿no? El auditor, justamente al encargado de sistemas. Las licencias que habían comprado recientemente, no, la verdad es que no hemos comprado, ni de antivirus, ni nada, nada. Todo lo que miran, le digo, uy, nos vendiste. Y no, no había licencias y casi nos dicen, bueno, hasta acá llegó la auditoría porque no hay licencia, no tenemos que, no tenemos que evidenciar. Entonces, se tuvo que hacer la adquisición de las licencias inmediatamente. Al menos, al menos la intención de compra, por lo menos, por ahí nos echaron la mano con Ale. Y ya después sí tuvimos que regularizar, eso sí tiene que regularizar. Pero sí es importante entonces que se aplique el cumplimiento de la legislación. Yo sé que es parte de la cultura de nuestro país, de nuestra sociedad, al menos aquí, de que, como que la licencia, no, ¿quién paga por eso? Si lo puedo conseguir gratis, ¿no? Si de internet lo sacarlo gratis. Pero, para un estándar internacional, sí hay que cumplir con la legalidad. ¿De acuerdo? Luego, luego te explico un poquito más a detalle cómo puedes observar ese tipo de cosas. Y no te preocupes que vamos a explicar eso más adelante. Bien, el alcance del sistema de gestión de calidad. Ahora sí. Hay dos formas de definir el alcance. Defíne las ambas. Uno es el alcance por proceso y el otro el alcance geográfico. ¿A qué se refiere el alcance por proceso? El alcance se refiere, de manera general, a todo aquello que forma parte de tus controles del sistema de gestión de calidad. porque tú puedes tener muchas actividades, muchas áreas, muchos locales, pero no todos forman parte del alcance. Porque, digamos, que estás recién implementando y quieres como que empezar de forma piloto, por así decirlo, en una de las sedes o en una de las áreas. Entonces, tu alcance implica solamente esta área. Porque estamos empezando. Más adelante incrementaremos el alcance y las demás formarán parte del sistema de gestión. Lo que es obligatorio en calidad aquí, de repente acá todavía no, porque todavía estoy implementándolo. ¿Se entiende? Entonces, en el alcance por proceso hacemos eso. ¿Qué procesos, qué actividades de la organización forman parte de mis controles de gestión de calidad? ¿Cuáles voy a auditar y cuáles son certificables? Te lo pongo de la siguiente manera. Digamos que eres un operador logístico. Como operador logístico vamos a suponer que ofreces el servicio de transporte. Tienes una flota de unidades móviles y lo usas para transportar productos, mercancía, del cliente. ¿Ok? También tienes otro servicio como parte de tu empresa digamos de almacenamiento. Digamos que tú tienes almacenes grandes y algunos de los productos del cliente los almacenas de forma temporal dentro de tus instalaciones. Vamos a suponer que haces eso. Y vamos a suponer también que les haces consultorías. ¿Sabes qué? Tú los apoyas con el tema de control de inventarios, con el tema de gestión de almacenes, rotación de inventarios, control de existencias, indicadores logísticos, etc. Tú lo apoyas con toda esa gestión. Perfecto. Son tres actividades, tres procesos diferentes, por así decirlo. Digamos que esta empresa quiere certificar y me llama a mí. Carlos, quiero certificar en ISO 9001. Perfecto. Muy bien. Voy. Hago el diagnóstico base, ¿no? A ver, quiero conocer más de la empresa. ¿A qué se dedican? Nos dedicamos a eso, 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 eso. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser su alcance por proceso? No, todo. Queremos certificar todo. Todo tiene que estar. Ah, muy bien. Listo. Bien, tenemos acá el tema de las unidades móviles, pero mira, acá, según lo que veo tu cliente, tu cliente pide que tus unidades móviles tengan 10 años de antigüedad, vamos a suponer. Y estos móviles ya están muy viejitas, ¿no? ¿Cuántos años tienen? Tienen 20 años. No cumplen. Hay que renovar por móviles nuevas. No hay plata para eso. Es que si no cumplimos ese requisito, como que no vamos a cumplir en la parte de infraestructura y no nos van a dar el ISO. No, pero algo podemos decir, no sé cuánto. es que hay que acreditar que estamos cumpliendo con el cliente. Si el cliente ya te puso que son 10 años, ¿cómo le vas a presentar algo que no está cumpliendo? No, no es de calidad. Ah, entonces, ¿podemos no pasar eso? Ya, ok, saquémoslo esto del proceso. Veamos otro. Aquí dice que ustedes deben contar con, bueno, basan en servicios de almacenes, ok, la licencia de funcionamiento del almacén. No es que no cumplimos, no que no sé cuánto. Ya listo. Retirado. Servicio de consultoría. Bueno, aquí tendrán que hacer esto, qué otro. Ya listo. Certificamos esto. Bien. Entonces, ellos en el alcance de su sistema de gestión ponen servicios de consultoría en temas logísticos. Perfecto. Llega la certificación. La certifican servicio de consultoría. Listo. En el certificado que le van a dar a esa empresa por ISO 9001, dice, empresa tal, certificado en ISO 9001 por el servicio de consultoría en temas logísticos. Tú te vas con esto a una empresa a la cual quieres darle el servicio y te va a decir, no me cumple. Yo requiero una empresa que esté certificada en el transporte de mercancía, en el traslado de productos y tú acá solamente haces consultoría. No, es que yo también hago y tengo mi ISO, pero eso no está dentro de tu alcance. Tú vas certificado por otra actividad, no para la que yo necesito. ¿Se entiende? O sea que tu ISO no es que ya tienes un ISO 9001 y ya está, eso cumplió todo. No. En el ISO 1 define cuál es el alcance, cuál es la actividad que uno realiza y son bien específicos en esto. Por ejemplo, nosotros pusimos en nuestro alcance servicio de mantenimiento mecánico eléctrico en redes de distribución de energía eléctrica y adquisición de suministros, por ejemplo. Yo le mandé así en el correo a la señorita, la encargada de la certificada. Le puso así adquisición de suministros y me llamó. Ahí nomás me llamó. Carlos, veo que me has puesto esto. ¿Qué suministros? Ah, ponle suministros varios. La gerencia me dijo, no, que le ponga varios. Ponle suministros varios. No, dime cuáles suministros. No te puedo poner de forma abierta varios. Tienes que decirme qué suministros son. ok, entonces pones suministros eléctricos. Ok, suministros eléctricos. Entre otros, Carlos, no puede ir entre otros. Tienes que especificarme cuáles son. No es que te lo pongo así y ya está. Tiene que estar especificado cuáles son esos entre otros. Déjalo eléctrico, le dije. Nada más, no te preocupes. Yo hablo con gerencia. Déjalo, déjalo en eléctricos. Y le expliqué también a gerencia que lamentablemente no se podía poner así de forma abierta. Bueno, por ahí como que dijeron ya está bien que quede. Y así. Entonces, hay que ser específicos. En la parte geográfica es igual. ¿Cuáles de mis sedes, cuáles de mis oficinas están incluidas dentro de mis controles? Que van a ser auditables y certificables. Digamos que tú tienes tu sede principal en Lima y tú y certificas también otra sede operativa en Lambayeque. Entonces, en tu certificado aparecerán solo las direcciones de esta sede y de esta otra. Si tú tienes más sedes en otros lados, pero no los declaraste en el alcance, no van a pasar auditoría, no van a ir hasta allá y no los van a certificar. O sea, te certificarán solo donde estuviste. Digamos que tú quieres licitar en Tumbes y la empresa que estuvo en Tumbes te pide de requisito que tú tengas una sede certificada ahí donde está. Tu ISO por estas dos no le cumple. Son muy pocas realmente las que te piden ISO en lugar, en localidad como tal. Sí, más por proceso, pero el geográfico así incluye. Aquí viene el punto que te decía en las licencias de funcionamiento. Ponte que uno tiene cinco, ocho locales. Tú sabes que estos cinco, ocho no están todos bien. No todos están para cumplirte los requisitos que te piden las municipalidades de repente para sacar tu licencia. Entonces, tú en tu alcance geográfico tienes que colocar las sedes que sí cumplen. porque de esas te van a pedir la licencia. Probablemente te pregunten ¿tienen diferentes sedes? ¿Dónde tienen servicio? Bueno, tenemos tal, tal, tal. ¿Puedes decirle si un inconveniente? No le tienes que negar. Tiene ningún problema. Dile, sí, tengo también acá y acá y acá pero en mi alcance solo estoy incluyendo esta y esta otra. ¿De acuerdo? Las licencias solo te las van a pedir de esas sedes que están en tu alcance. No de las que no están. No van a ir tampoco esas sedes por si acaso. Van a ir únicamente las que estás declarando en tu alcance. Tampoco van a aparecer esas sedes en tu certificado pero no van a ir a evitar. Si tú sabes que tienes una sede que está de capa caída la gente no se involucra el local está mal y hace falta una inversión fuerte para hacer las reparaciones y por el momento no puedes en algún momento lo harás pero por el momento no puedes asumir ese costo entonces no lo declares en el alcance declara otra que sí te esté cumpliendo que sí te permita hacer eso. Pero todo aquello que tú declares sí tiene que estar en reglo. Tiene que estar el local en buen estado tiene que estar la licencia de funcionamiento vigente eso sí tiene que estar. ¿De acuerdo? ¿Te queda clara esa parte? ¿Tienes alguna duda no te olvides? Por el chat puedes dejarlo. Bien entonces esto es el tema del alcance Ingeniero ¿Dónde defino yo mi alcance? Una de las formas una de las formas es a través de este un procedimiento un manual un estándar una directiva una resolución donde consideren conveniente ¿De acuerdo? Ahora en esta parte del alcance también podemos usarlo para excluir algunas cláusulas Muy común por ejemplo se excluye la cláusula 8.3 la de diseño de producto ¿Por qué? Uno evalúa según la naturaleza de mis actividades y yo veo cuáles normas sí puedo aplicar y cuáles no Ahora por ejemplo el tema de diseño digamos que tú haces un mantenimiento de equipos de cómputo y tu actividad es simplemente dar mantenimiento o sea tú vas revisas la máquina reparas pero tú no diseñas nada tú no haces un producto nuevo tú no elaboras las piezas al contrario las compras ya hechas no das al proveedor un diseño del producto que tú quieres le mandas las características y ya está entonces tú no elaboras algo nuevo no diseñas por lo tanto excluyes toda esta cláusula que es una cláusula larga también dicho sea de paso que hablaremos también más adelante entonces puede ser que tú excluyas alguna que consideres que no te aplica porque no lo haces tú no forma parte de tu actividad ¿De acuerdo? Ten en cuenta esa parte también como te decía una de las formas en las cuales se da cumplimiento es a través de la elaboración de un manual de calidad o manual de SIG o manual de sistema de gestión como tú lo conozcas este es un documento que proporciona una descripción general de tu sistema y aquí puedes incluir toda esta información clave respecto a procesos tu procedimiento el alcance la política etc este no es actualmente antes lo era pero actualmente no es un documento obligatorio pero si algunos auditores lo suelen pedir aún es una buena práctica realmente para sustentar el tema de sistema de gestión ¿qué contiene este manual de calidad? el alcance exclusiones de la norma el mapa de procesos que lo veremos ahorita política de objetivos de calidad la estructura documentaria características del producto conforme y la mejora contigo esto es lo que incluye entonces tu manual de calidad ¿de acuerdo? nosotros por ejemplo el alcance tenemos definido en el manual de calidad otras empresas como te digo usaron su manual de calidad para colocar aquí el contexto o inconveniente entonces este manual es básicamente una ayuda para poder tener todos los algunos requisitos importantes de manera que no saques varios documentos no sacas uno solo nada más es una forma hay varias formas también de hacerlo ¿de acuerdo? para que tengas en cuenta esta parte ya para cerrar hablemos de la última cláusula del día de hoy que es la 4.4 sistema de gestión de calidad y sus procesos entendemos por proceso todo aquel conjunto de actividades relacionadas entre sí o que interactúan transformando elementos de entrada en elementos de salida para fines de cumplimiento de mi sistema de gestión tengo este esquemita aquí como puedes ver está como elemento de entrada los requisitos de mi cliente lo transformo elaboro mi producto hago todo mi proceso necesario sale el producto y obtengo como salida la satisfacción del cliente esto es básicamente el esquema que vamos a seguir para elaborar nuestra gestión por procesos entonces aquí lo que vamos a elaborar es un mapa de proceso existen varios modelos de mapa de procesos aquí traigo uno a nivel 0 por ejemplo como puedes ver aquí están mis elementos de entrada necesidades de las partes interesadas aquí tengo mis elementos de salida que es la satisfacción del cliente entonces definiré tres grandes grupos de procesos tengo mis procesos estratégicos que son aquellos que dan las directrices de la organización sirven para la toma de decisiones son aquellos que nos dan los lineamientos generales por ejemplo está el proceso de gestión humana que puede ser estratégico como puede ser de otro grupo de planeación estratégica de gestión financiera de sistema interno de gestión por ejemplo también puede ir acá entonces son los procesos estratégicos son aquellos que te dan las directrices de la organización el otro grupo son los procesos misionales o procesos productivos pero generalmente misionales se encargan todo lo que tiene que ver con la producción o la gestión del servicio aportan valor al producto se enfocan mucho más en el cliente van directamente relacionados a la venta con el cliente por ejemplo programación plantas madres producción corte pos cosecha logística de salida gestión comercial operaciones entonces eso forma parte del proceso misional los procesos de apoyo son procesos que dan soporte a los demás procesos recursos también dan recursos medios información por ejemplo gestión de mantenimiento logística de entrada gestión de la seguridad ambiental gestión informática gestión legal etc entonces esos son los tres grandes grupos que podemos considerar para el mapa de procesos hay un grupo más que algunos usan por ejemplo es el proceso de control que sirve generalmente pues para hacer auditorías procesos de control que son para hacer la auditoría a los demás procesos entonces así más o menos es como vamos a definir nuestro esquema para el mapa de procesos cuál es la diferencia entre la gestión de procesos y la gestión por procesos hemos trabajado nosotros de esta forma hemos empezado nosotros hablando de gestión desde el punto de vista de un organigrama entonces cuando tenemos nosotros un organigrama se entiende que hay una dirección una gerencia esta gerencia tendrá sus diferentes jefaturas de área o gerentes de línea cada uno responsable de un área y esta persona tendrá su equipo de trabajo obviamente y cada equipo de trabajo cada área tendrá sus propios objetivos ¿cierto? ¿y cómo se trabaja? bueno cada área se encarga del cumplimiento de su objetivo para reportar a su jefe y este jefe reportará a tu gerencia general lo que haces tú en tu otra área no me compete yo me preocupo por el cumplimiento de mis objetivos en mi área así es como funciona un organigrama ¿qué hace la gestión de procesos? aquí aparte de tener una estructura por área por organigrama también aquí hacemos procesos y estos procesos implican cumplimiento de actividades en las cuales participan personal de diferentes áreas entonces aquí planteamos objetivos o reporte de información a mis jefaturas que van a luego a gerencia pero también hacemos cumplimiento de objetivos por cada proceso y este cumplimiento de objetivo por cada proceso también va a dar luego a la gerencia pero aquí por ejemplo ya no nos enfocamos solamente en mi área de no es que solo es mi área de operaciones sino que es mi proceso de operaciones no solo es mi área de gestión humana sino mi proceso de recursos humanos ¿por qué? porque digamos vamos a poner en recursos humanos digamos que recursos humanos tiene el objetivo de cumplir con cierto nivel de horas de capacitación por ejemplo entonces vas hablas en operaciones digamos que estamos en un granirama y le dices ¿sabes qué? tengo de capacitar y operación te dice no, yo tengo que trabajar haz tu capacitación otro día pucha ¿ya cuándo la vas a hacer? ¿correcto? en cambio si fuera proceso de recursos humanos sabes que un objetivo del proceso es cumplir ciertas horas de capacitación no es que eso es tema de tu chamba no, disculpa como proceso de recursos humanos ustedes también se ven involucrados entonces ustedes también apoyen para el cumplimiento del proceso para el cumplimiento del objetivo del proceso ya no solamente del área y así igual operaciones ¿sabes qué? requiero cumplir mi meta de producción requiero que logística área logística me apoye con la materia prima no, es que esa no es mi área disculpa es parte del proceso es una gestión ya de proceso de cumplimiento de funciones por proceso no tanto por área ¿de acuerdo? el mapa de procesos no reemplaza el organigram te da una estructura para la mejora en la gestión de las actividades ahora ¿en qué se diferencia la gestión por procesos? tenemos este reporte por área y por proceso pero todos estos objetivos de proceso tienen que converger en un objetivo global en un objetivo general hasta aquí lo que hicimos fue sacar objetivo por proceso cada proceso tiene su objetivo ok pero la gestión por proceso te dice tienes esto perfecto cumplimiento de un objetivo global cumplimiento de lo que la alta dirección ha establecido para toda la empresa a eso se refiere la gestión por proceso tenemos que converger en una única dirección en una única dirección a eso va ¿de acuerdo? está quedando corto el tiempo por lo que estoy viendo pero entonces eso es lo que tenemos que contar como para no hacerte lo muy pesado yo creo que la parte de caracterización o ficha de proceso la vamos a ver con un poquito más de detenimiento mejor en la siguiente clase aquí tengo ya tienes el manual probablemente ya has visto los requisitos que te dan para las fichas de proceso y está el ejemplo también pero como para no hacerlo un poquito pesado no me vaya a ganar el tiempo y como para también responder algunas preguntas vamos a dejarlo hasta aquí nada más y en la siguiente clase yo empiezo directamente con caracterizaciones ¿de acuerdo? cosa que empiezo con esto y el ejemplo y luego continuamos con el desarrollo normal de la clase de ese día ¿ok? como para no hacerlo muy pesado tampoco alguien hasta este punto tiene alguna pregunta oh Fernando disculpa no quería tocar un tema sensible lo lamento alguien tiene alguna duda pregunta respecto a lo que hemos visto hasta el momento ya hablamos acerca de la cláusula 4 nos falta solo entender un poquito más acerca de la caracterización pero eso como te digo la siguiente clase como para que no en 8 minutos no voy a acabar entonces mejor la siguiente clase cosa que no cortamos la clase de frente nada más empezamos ¿alguien alguna duda pregunta hasta este punto? por favor si alguien tiene alguna duda pregunta algo que no se haya quedado claro con toda libertad por micro o por chat como ustedes gusten ¿nadie? bueno si todo ha quedado claro gracias Norma muchas gracias por responder si todo ha quedado claro espero que este inicio de clase te haya servido te haya gustado falta mucho más por desarrollar sobre la norma ISO me interesa me interesa mucho como te decía que lo entiendes siempre les digo esto a mis estudiantes la primera vez que yo vi la ISO fue en la universidad y la verdad no la entendí la leí la norma y no la entendí muy bien entonces empecé a trabajar en la empresa donde estoy empecé con seguridad realmente estaba haciendo supervisiones me mandaron llamar desde mi sede me dijeron oye tú has estado en industrial ¿conoces de ISO? y yo como buen industrial que soy le dije sí claro yo sé perfecto tú te vas a encargar de implementar la trenorma ah bien me dieron la norma y la volví a leer y tampoco la entendí y la volví a leer otra vez y seguí sin entenderla y así empecé ok entonces lo que se hizo fue empezar a implementar con apoyo del asesor como te dije porque nos trajeron un asesor un consultor él me fue explicando nos explicó la norma hizo así a grandes rasgos me explicó cada no cada cláusula me explicó a grandes rasgos lo que buscaba la norma no lo entendí del todo pero fui haciendo el asesor explicaba me decía tienen que hacer esto me mandaba el modelo del documento yo lo revisaba lo decía ok vamos a poner esto aquí el otro no sé cuánto y así fuimos generando nuestro sistema de gestión al principio luego de eso ya teníamos ya estábamos por pasar a auditoría tuvimos un curso de formación de auditores participamos fuimos a que nos a que nos formen sobre auditoría básicamente era para formación de auditorios y lo que hizo el ponente el capacitador que trajimos porque trajimos uno para que nos capacite a todos lo que hizo el capacitador fue lo que estoy haciendo yo ahora contigo me trajo la norma porque nos trajo las tres normas y trajo cláusula por cláusula y cuando lo hizo así y cuando explicaba las experiencias que él había tenido en auditoría por cada cláusula en las diferentes empresas en las que él estuvo a mí me quedó mucho más claro y siempre me dije cuando tenga la oportunidad de explicar la hizo va a ser así tiene que ser así cláusula por cláusula porque si no no se entiende si no traen con ejemplos no se entiende si alguien te dice mira haz esto porque la hizo te lo pidió y ya está no lo vas a entender no vas a entender que la hizo se adapta no vas a entender que el requisito no es el mismo para todos no vas a entender que tienes que adaptar lo que tú tienes en la organización a lo que te pide la hizo de acuerdo hay que irlo adaptando la hizo se acomoda a cualquier tipo de empresa a cualquier tamaño de empresa pero es una empresa pequeña modesta puedes certificar en hizo simplemente hay que darle complementos o requisitos no tienes que hacer algo sobrenatural al respecto puedes complicarlo conforme vayas avanzando pero todo es cuestión de que se entienda bien los requisitos para que lo puedas aplicar y eso es justamente lo que busco contigo en estas clases explicarte mis experiencias en auditoría explicarte lo que pide cada norma cada cláusula perdón y traértelo con ejemplo para que puedas ver cómo lo vas a implementar ¿de acuerdo? Fernando me pregunta ¿es complicado elaborar la documentación? es trabajoso complicado o no trabajoso sí pero eso lo vas formando con el tiempo o sea vas empezando con algún procedimiento que sea necesario obligatorio pero después poco a poco lo vas a ir generando no es complicado no es complejo trabajoso sí sí requiere su cierto nivel de tiempo requiere más tiempo que otra cosa después los procedimientos o los documentos tienen que reflejar lo que ustedes ya tienen o en todo caso determinar lineamientos para mejora de la empresa que mejoren la gestión o mejor el control vas a ver luego cuando hablemos de la parte documental que no es complicado es trabajoso sí porque toma bastante tiempo nada más Elena me pregunta hay que procesar la información y volver a leer lo que envió si Elena si tienen la posibilidad de leerlo ustedes mismos de ahí por ejemplo sacar alguna duda consulta o pregunta mejor les va a servir bastante Patricia me pregunta ¿qué es lo más difícil de aplicar el sistema de gestión de esta ISO para un novato a poner la teoría y identificar dónde lo más difícil Patricia es entender los requisitos porque como te digo la primera vez que lo lees sientes como que te piden un mundo y en realidad no es muy complejo es simplemente adaptar lo que tenemos y ordenarlo es sobre todo orden es un tema de empezar a ordenar ahora lo más difícil definitivamente definitivamente lo más difícil es hacer que los demás lo cumplan tú puedes elaborar documentos puedes traer un asesor que los elabore pagarle a alguien para que implemente el sistema pero si el personal de la empresa no cumple o no participa no funciona esa es la parte más difícil te lo digo así Cajuan porque más adelante también te lo pregunto pero la parte más difícil es hacer que el personal cumple ahora la parte más difícil tuya como implementador va a ser yo diría yo debería empezar a hacer la gestión de los procesos yo diría que la parte de la gestión por procesos sería la más complicada porque tienes que ordenar el tema de procesos y una vez que ya los ordenas luego sola va a ir saliendo la base documental te vas a ir dando cuenta qué documentos requieres sacar eso lo entenderemos mejor cuando veamos caracterizaciones en la siguiente clase para que me entiendas mejor ¿ok? Fernando me pregunta la ISO 9001 es la única ISO en donde se excluye un apartado a ver creo que me parece que sí realmente porque a ver la de ambiental la de ambiental no puedes excluir ninguna ambiental aplica todo la de seguridad también entonces yo me atrevería a decir que si la de antisoborno también hemos aplicado todas realmente entonces yo podría decirte que si realmente la única en la que podríamos en teoría excluir algún apartado sería la ISO 9001 al menos de esas cuatro que he tenido la oportunidad de certificar las cuatro solamente con esa esta esta como como posibilidad de poder este excluir la 8.3 la parte de diseño por un tema de que brindamos servicio de mantenimiento y no hacemos un diseño nuevo como tal ¿de acuerdo? bien entonces hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy quédate por favor con nuestro coordenador para que te dé indicaciones finales ha sido un gusto y nos vemos en la siguiente clase el día jueves para continuar desarrollando y explicando la norma ISO sigue el consejo de nuestra estimada compañera Adriana si puedes leer la norma mucho mejor si tienes alguna duda o pregunta la traes y aquí nosotros la respondemos sin ningún inconveniente tienes alguna consulta respecto a tu propia empresa también tráela y aquí la podemos desarrollar sin ningún inconveniente ¿de acuerdo? muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase tengan buenas noches por favor quédate con nuestro coordenador para las indicaciones finales hasta pronto y nos vemos en la siguiente clase y nos vemos en la siguiente clase